Gracias. Comienzo por dar una explicación del atraso. Me pidieron en el INAH una conferencia sobre la filosofía de los pueblos originarios. Y eran las doce. Gabriel ya está aquí. Estaba ahí también. ¿Cómo llegaste tan rápido? Nos llegaron más rápido que yo. Así que me prolongué un poco más de lo necesario y entonces ya se me rompió el horario. Bueno, así que vengo de cumplir obligaciones docentes. Pero voy volcando ahí lo que vamos elaborando aquí. Se va haciendo algo, creo, interesante. El tema de hoy, entonces continuamos la lectura. Y es algo que tendré que exponer más largamente en el futuro siempre postergado. La estética, pero que no es cualquier estética, sino que también es la filosofía de la tecnología o la filosofía de la producción en general, la poietica. Entonces, esto parte de aquello que dice Aristóteles, la poiesis caipraxis hétero. La poiesis y la praxis son distintas y se van a articular a ustedes, van a ver cómo, en la económica. La económica es propiamente dicha la articulación práctico. Van a ser relaciones prácticas de producción. Y entonces esta expresión de Marx cobra ahora un sentido fuerte. Es la relación comunidad humana, subjetividad, intersubjetivo y naturaleza. Pero naturaleza, no como contemplación de ella, digamos, una actitud ecológica de respeto. No tampoco modificando esa naturaleza como un instrumento de comunicación entre los seres humanos, que es la pragmática, donde un ser humano se comunica con la lengua puesta en sonidos, usando ruidos de nuestras cuerdas vocales, que luego lo expresamos por escrito y después se transforma en medios de comunicación, todo el mundo de la comunicación. En realidad también ya es una relación práctica, productiva, pero semiótica, de signos. Mientras que ahora vamos a estudiar solo comunidad, ser humano, subjetividad y naturaleza, pero transformada por el trabajo. Y entonces eso es la poietica. Poiesis es un acto de trabajo que modifica la naturaleza materialmente. Y esta vez la palabra materialmente en los dos sentidos. Como la materia del acto, el contenido, pero ahora sí también y por primera vez físicamente. Lo importante es tomar la madera del árbol y hacer un tablón, primera transformación. Luego el tablón, transformarlo en mesa, segunda transformación. Entonces, el ser humano transforma, cambia la forma de la naturaleza. ¿Para qué? Bueno, ahí viene justamente el fondo de la estética futura, que tiene que ver con el tema de la belleza. Las cosas naturales no están inmediatamente a disposición del ser humano. Tienen su lógica. Que se yo, estamos aquí en un territorio producido por la lógica de erupciones volcánicas, en donde en el pedregal queda algo de lo que era aquí, puras piedras de lo que los volcanes dejaron en este lugar. Esas formas son formas naturales, pero el ser humano toma esa forma natural y la transforma. ¿Y la transforma con qué criterio? Con el criterio de hacerlas disponibles para la vida humana. Pero la vida humana es siempre y solo una vida de la corporalidad. Y digo solo porque aquello que los griegos llamaban alma son las actividades superiores del cerebro, por lo tanto corporales al fin. El hacer de la naturaleza, que es fruto de su propia lógica natural, disponibles para el ser humano, es el criterio de transformación de la naturaleza. Hacer disponibles. Entonces, el concepto de disponibilidad está atrás de la poética. Hacemos las cosas disponibles. Y por eso que la botellita, siempre el ejemplo, porque la tengo enfrente, si tuviera una piedra, agarraría una piedra, pero como tengo la botellita... Con eso quiero indicar que la filosofía puede pensar cualquier cosa que tenga enfrente. Pero lo que tengo enfrente es la botellita. Esta botellita es disponible a la corporalidad humana. Está diseñada, transformada, desde mi mano. Es decir, si yo tuviese una mano de 50 centímetros, podría tomar un botellón. Pero como tengo una mano normal, y en mi caso más pequeña que la normal, veía una foto de mi bisabuelo que tenía las mismas manos pequeñas que yo tengo. Hay otros que tienen manos más grandes. Mi madre tocaba el piano y tocaba la octava perfecto, y a mí no me daba la octava. Entonces, salí como la parte paterna y no materna. Si hubiera tenido materna, hubiera tenido manos más grandes y podía agarrar botellas más grandes. O es decir, diseño significa poner el receptáculo del agua más disponible a la corporalidad. No es tan pesada, así que la puedo levantar. Si pesaría 20 kilos como un gran recipiente de plástico con el que se distribuye el agua, destilada, dicen, por ahí será la misma con cara destilada y la vende, privatizada, para el uso de la familia, pues en ese caso hay que ponérselo al hombro y se puede llevar, pero pesa 20 kilos. No es tan disponible para la vida cotidiana. En cambio, este es uso cotidiano y ha sido transformada la naturaleza sensible para tomarla. Así, por ejemplo, un zapato es la piel, en principio, de un animal, el cuero, que cubre nuestro cuero sensible con el suelo, porque andar descalzo, por lo menos al comienzo, está duro, pero después de un tiempo hace un callo y ya no necesitamos tampoco el zapato. O es decir, tenemos una piel dura, pero si no la tuviéramos, tomamos la piel del animal como piel nuestra para poder caminar por la lógica rugosa de la naturaleza hecha disponible al ser humano, gracias a la mediación de una suela que me permite caminar sobre terrenos abruptos. Eso significa transformar a la naturaleza como disponible materialmente, y eso es la cultura, en cuanto a instrumentos materiales. Entonces, en este momento, como yo siempre digo, miro y no veo la naturaleza como naturaleza, veo pura naturaleza transformada, disponible. Este techo, pues, me protege de la lluvia, estas paredes están en función de ese techo que me protege de la lluvia, el suelo está suave, puedo caminar hasta descalzo, está disponible para mi sensibilidad, todo ha sido transformado. Por eso la naturaleza deviene cultura. Y por eso que vuelvo a repetir, Marx dice, la naturaleza como naturaleza no es de lo que yo trato, sino de la naturaleza tomada como materia de trabajo. Y ese es el materialismo vital del trabajo. Primero la subjetividad que trabaja, y luego la naturaleza constituida como materia de trabajo. Y ahí estamos en la poética. La poética griego, que solamente en nuestra lengua castellana, nos queda un resto de aquello en la palabra poesía. La poesía también es una construcción, pero semiótica, vamos a decir simbólica. Pero esta mesa también es fruto de una acción transformadora de la naturaleza. Entonces, este ente mesa no es lo mismo que el ente lengua, palabra, que yo estoy pronunciando y que ustedes decodifican fonéticamente. Escuchan un ruido, pero con un sentido de palabra y van a su contenido semántico. Y pueden estar actualizando en el cerebro de ustedes lo que yo tengo en mi cerebro y he transmitido gracias a la mediación del sonido. Esa producción es producción lingüística comunicativa. En cambio, la producción de una mesa es distinto, es material. Y es por ahí que se abre todo un horizonte de entes materiales transformados por el trabajo humano. Y eso entonces va a ser una parte de la filosofía. Si a mí me preguntan estética o me preguntan sobre tecnología o sobre cualquier objeto material, yo voy a clasificarlo dentro de este horizonte, en la poesía, dentro de esta categoría. Y todo lo que diga lo voy a poder aplicar a todos los entes producidos materialmente y ya tengo una especie de horizonte teórico para empezar a tratar filosóficamente cualquier ente materialmente transformado. Desde ese concepto de disponibilidad, esto es lo que voy a trabajar en su momento en la estética. Porque la belleza va a tener que ver al fin con la disponibilidad. O es decir, las cosas en tanto más disponibles para el ser humano, le vamos a llamar más bellas. El ser humano tiene ojos y en la vigilia trabaja bajo el impacto de la luz. Claro, si yo fuera ciego, mi mundo es distinto y la disponibilidad de las cosas es distinta. Y la belleza para un ciego no es como para un vidente. Lo voy a hacer ahora solo para el vidente. Las cosas que se me presentan tienen, por ejemplo, colores. ¿Para qué tienen colores? Si todo fuera blanco o todo fuera verde, no vería ningún color. Pero además no vería nada porque sería una masa indiferenciada verde a lo cual no distinguiría las cosas. Entonces diría la botella, pero no la vería porque todo es verde. Y qué decir, si no hay luz, peor, no veo nada. Entonces no sé dónde está la botella. El que haya luz y tenga un color distinto permite detectar la cosa a la mano que es una mediación para la afirmación de la vida con claridad. O es decir, semantiza la realidad, los distintos colores. Y a su vez los colores también tienen una significación de vida. Por ejemplo, una aurora se tiñe de amarillo el sol que sale porque es bello. Es bello porque me doy cuenta que vino otro día que el sol que es la fuente de la energía se va a hacer presente en la aurora. Entonces surge como una alegría de la vida, la alegría de la corporalidad que puede volver o seguir viviendo. La belleza tiene que ver con la clara significación de las cosas a la mano para la afirmación de la vida. Pero eso lo dejaré en el futuro para la estética, aunque lo voy a tocar de alguna manera. Hoy llamamos diseño a esa manera de programar la transformación de la naturaleza. Me tocó durante unos años pagar derecho de piso. Entonces un profesor filósofo extranjero llega a un país pues tiene que trabajar de algo y tuve el gusto de estar en la fundación de una escuela de diseño en la metropolitana de Azcapotzalco y durante siete años estuve trabajando con arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores de la comunicación. Eran justamente diseñadores. ¿Qué significa? Programadores de transformación de la realidad. Este edificio es fruto de diseño. Lo hizo un arquitecto. Bueno, ¿qué significa diseño? ¿Cómo funciona? Es en el tema y entonces me permitió en este capítulo desarrollarlo más que los otros. Por eso esta categoría tiene unas tres o cuatro páginas más que las otras categorías porque cuando la escribí estaba en una escuela de diseño en una escuela de poiesis y claro para mí poiesis y praxis eran muy distintos. En esos años el profesor Sánchez Vázquez escribió la filosofía de la praxis desde Gramsci y en realidad toma como con categorías analógicas la poiesis y la praxis porque toma el trabajo y al mismo tiempo la relación social dentro de un mismo concepto yo distingo para mí una filosofía de la poiesis no es una filosofía de la praxis y entonces el trabajo es justamente la actividad del sujeto transformativa de la naturaleza que tiene por fin del proceso un producto y ese producto es el comienzo de la reflexión económica entonces de tanto pensar el diseño cuando abrí Marx empecé a entender Marx de una manera productiva no tan económica al comienzo más ligada a la vida como transformación de la realidad y entonces por eso en mi librito último de las 16 tesis y la economía política muestro qué es el valor de uso el valor de uso es la naturaleza como mediación de afirmación de la vida pero producto o de la naturaleza y en ese caso no le puedo llamar producto sino que la naturaleza nos hace disponible una manzana y el recolector recolecta la manzana pero cuando se le agota las manzanas tiene que ahora pensar cómo plantar frutales de manzana y producir manzanas entonces ese producto del trabajo no es lo mismo que el recolector de manzanas que no plantó el manzanal sino que lo trajo la naturaleza por eso Marx dice muy bien el valor de uso en principio es fruto de la naturaleza las propiedades alimenticias de la manzana son propias de la naturaleza pero cuidado como tal las propiedades no tienen valor de uso si no hay alguien que las use y Bernardo que todavía no ha llegado la semana pasada me regaló un libro mire que bueno un alumno que le regale un libro un maestro gracias el último libro de Agamben el octavo volumen del Homo Saker y comienza a hacer un análisis muy bueno del uso fenomenal nunca lo había leído en un término griego difícil que se llama hresis gresis el uso pero lo hace a través de un análisis fenomenológico de cómo el hombre libre en Grecia o en Roma usa el cuerpo del esclavo para que el esclavo realice el trabajo una cosa espléndida realmente es donde un pensador europeo nos sirve para después pensar lo nuestro y seguir adelante entonces el valor de uso va a ser fruto de un proceso natural y es un ente pero también puede ser fruto de la poiesis y entonces un producto y entonces Marx dice si yo de la cosa le dejo afuera todas sus propiedades que me queda me dice me queda como una jalea yo por ahí le pone un coágulo que es el producto como producto pero miren que interesante el uso como lo que utilizo para afirmar la vida se llama valor de uso y cómo le llamaría al producto como producto en el caso del valor de uso se llama utilidad entonces la manzana tiene propiedades reales pero en realidad no tiene utilidad si no hay alguien que tiene necesidades porque si no hay ningún ser vivo que coma la manzana la manzana tiene propiedades naturales pero no alimenticia porque nadie se alimenta quiere decir que el ser alimento depende de alguien que teniendo hambre para reproducir la vida hace de la manzana objeto de su necesidad la utilidad es lo que el sujeto le pone a las propiedades entonces cuidado valor de uso en tanto propiedades producto de la naturaleza pero el valor de uso como uso es también producto del ser humano porque sin ser humano no tiene utilidad yo le voy a llamar al producto como producto entonces se me ocurrió crear una palabra que es nueva y yo le llamo productualidad la productualidad de lo de aquello que tiene utilidad es el hecho de ser producto del trabajo humano y por lo tanto parte de la cultura el otro día en seminario estuvo muy buena la ponencia de naturaleza cultura no distinguirlas pero tampoco dejar de distinguirlas fue muy buena la ponencia del seminario la semana pasada pero entonces el valor va a ser como valor de uso tiene utilidad eso es naturaleza pero el producto como producto de la coyética tiene productualidad pero a su vez en el sistema capitalista la cosa útil que ha sido objeto de usé la palabra objeto y ya ahora no quiero volver a usar la misma voy a decir y la cosa que contiene objetivación de trabajo le voy a llamar valor como productualidad y este es el que se va a transformar en valor de cambio lo que se va a intercambiar entre las mercancías es lo humano puesto en la mercancía pero ahora lo dejamos de lado ahora vamos a ver solo el nivel de uso del producto de la transformación de la naturaleza y no del puro fruto natural de esa cosa porque si es fruto natural es parte de la naturaleza pero si la manzana es producida es parte de la cultura y de lo que estamos hablando es de la cultura entonces los griegos distinguieron y Kant también y me parece que es de sentido común hay tres tipos de racionalidad la racionalidad práctica persona persona sujeto sujeto la comunitaria la erótica la pedagógica la política etcétera son relaciones prácticas pero hay relaciones del sujeto con la naturaleza y esto le llamaban logos poieticos razón productiva de esto se trata la razón productiva es una posición del sujeto en tanto que va a agregar algo a la naturaleza que la naturaleza no tiene como naturaleza y es justamente la disponibilidad de la cosa natural desde el mundo del sentido y de la cultura y cuando digo sentido ya también es el mito porque esta arquitectura no es cualquier arquitectura es una arquitectura hecha allá por 1959 cuando se funda la universidad que es una obra de arte sobre todo la biblioteca con sus frescos hechos en mosaico y entonces ¿son mosaicos o puro fresco en la biblioteca? son mosaicos para que resistan más tiempo pero eso es Rivera eso es un momento del arte es estética entonces y además no sé si han pensado nunca que esto reproduce un poco la calzada de los muertos de Tenochtitlán no Tenochtitlán no de Teguano de la gran ciudad sagrada de los toltecas de Teguaca porque ahí está la pirámide mayor del rectorado y la biblioteca la pirámide de la luna y del sol y luego viene toda la calzada de los muertos y claro yo siempre digo para tener la mejor visión que hay de esta obra de arte que es transformación de la naturaleza como hogar hay que irse al primer piso de la facultad de arquitectura no son tontos y se dejaron la mejor visión de la universidad los arquitectos me tocó una vez hablar con el decano de la facultad con el director y dije que panorama ahí se ven bien las columnas la calzada de los muertos que es esta universidad esto no es simplemente un edificio para la universidad es mexicana expresión de la pintura de Rivera pero al mismo tiempo de los aztecas entonces es una obra realmente impresionante y cuando uno va a las grandes universidades dice la de la UNAM es más arquitectura que la de Harvard que es cualquier cosa y muchas otras que imita le da media europea de paso que con edificios medievales acostumbran a ser la plaza central de la universidad lo cual muestra el eurocentrismo de Estados Unidos porque el pasado de ellos es la edad media europea pero aquí se pensó la edad originaria más bien azteca entonces tiene mucho más sentido la tecne es la virtud de el saber producir entes materiales transformados la tecne como técnica mientras que la teoría puede tener o la sabiduría para Aristóteles que no es la filosofía ciencia episteme aunque ahí está y no es el luz que es la intuición de los principios en fin la razón teórica tiene muchos modos de racionalidad pero la razón técnica es una razón que sabe transformar la naturaleza y eso es la tecne pero la tecne como al principio como artesanía diríamos así Leonardo da Vinci mismo no es tomado como un artista en sentido actual es un artesano de gran nivel Miguel Ángel tampoco fue un gran artista en el sentido actual como Van Gogh o Picasso nada que ver Miguel Ángel era picapedrero de Carrara nació pegándole golpes como obrero para partir el mármol de de Minas de Carrara que de paso era un mármol de primera por eso que Miguel Ángel cuando ve un mármol ya veía qué es lo que iba a hacer con él y veía las vetas y se daba cuenta por dónde podía pasar un dedo o no porque sabía que venía una veta que le iba a romper el brazo entonces le modificaba la estatua era un artesano artesano de paso pienso ahora artesano no un arte enfermo pero no se consideraba un artista eso va a venir después del arte por el arte con lo romántico y se va a ser el artista pero el artista ya no va a ser el artesano entonces esta razón técnica es la que modifica la naturaleza y de ahí viene después el tema de la tecnología porque la artesanía con la revolución industrial y no antes por lo tanto no en el nacimiento ni en los grandes arquitectos del siglo XVI y XVII que hicieron monumentos en México y demás y qué decir en la cultura azteca o maya no usaban la ciencia como una mediación del proceso de transformación natural entonces la tecnología va a ser el uso de la ciencia moderna en el proceso transformativo entonces la técnica se va a transformar en tecnología claro que a su vez va a estar determinada por el capital pero eso lo dejo para después entonces en realidad la razón técnica se transforma en tecnológica porque es una razón científica transformativa de la realidad pero contra lo que piensa Bunge y piensan muchos teóricos de la ciencia no es la ciencia la que se aplica a la tecnología y la tecnología al proceso productivo económico sino que justo al revés es la expansión de los mercados en el siglo XV lo que produce una necesidad de tener instrumentos para ocupar esos mercados a través de los océanos para ir desde Europa hasta la China India donde estaba el centro del mercado mundial desde el siglo IX y entonces el descubrimiento de la carabela 1441 el barquito que puede con poca cantidad de montaje apenas 50 toneladas puede llevar una carabela pero puede navegar contra el viento y eso le permite pasar el Golfo de África hacia el sur lo que sería Nigeria y toda esta región a la cual nunca habían podido llegar por ejemplo el Imperio Romano estaba yo en Rabat hace poco y fui al museo y es notable Rabat Marruecos sobre el Atlántico era una parte del Imperio Romano todavía y hay circo y hay ágora y hay todo en Rabat que es en el norte del África pero sobre el Atlántico hasta ahí llegaron los romanos y por qué no llegaron más al sur porque ya vino la corriente del sur hacia el norte y les impedía seguir navegando entonces ya no pudieron ir más al sur no llegaron a Nigeria el Imperio Romano parece que los fenicios sí pero en realidad para llegar ahí había que ir a Brasil por las corrientes y volver a África con las corrientes de oeste al este y entonces seguir al sur y por eso los portugueses se metieron en África pero tampoco podían pasar descubrieron el Brasil 1500 y del Brasil iban a Angola no iban directamente de Portugal eran cuestiones físicas pero hay un invento la carabela ese barquito ya puede andar en todos los océanos pero usa la ciencia pero la ciencia no es europea usa la ciencia china sabemos que la brújula es china lo descubrieron vaya a saber por qué estos bárbaros estaban mucho más adelantados que Europa sabían lo que era el el norte del sur magnético y ya en esa época cuando los portugueses se van al sur del África los chinos ya han descubierto América todo el África toda Australia y demás son descubrimientos técnicos que son determinados por la expansión del mercado económico lo que a su vez van a determinar la revolución científica Newton va a ser 120 años después que Magallanes y Elcano dieron la vuelta empírica a la tierra entonces los europeos no habían tenido lo que los chinos tenían la prueba empírica de que la tierra era redonda y entonces ¿por qué? porque dieron la primera vuelta y al hacer eso se despinó abajo todo el mundo astronómico antiguo grico romano etcétera y ahora podía plantearse los nuevos paradigmas un siglo después Newton y también ya Galileo 1616 propone el sistema pero 1616 se propone el sistema 1520 se da la vuelta empírica a la tierra un siglo antes eso no lo consideran muchos no se dan cuenta que el siglo 16 es el comienzo de la modernidad bueno es la transformación de la naturaleza el fruto de una exigencia económica y esta transformación de la naturaleza le pide a la ciencia que le ayude para transformar mejor la naturaleza y entonces paga aún económicamente la posibilidad de grandes inventos y entonces en Inglaterra empiezan a hacerse concursos para ver quién descubre esto o aquello como tecnología y entonces es la revolución tecnológica ¿por qué? porque querían inventar instrumentos de diseño no sino que tenían que lograr una producción económica con menor valor y para producir con menor valor tenían que tener mejor tecnología ahorrar tiempo de trabajo para hacer la mesa entonces en vez de hacerlo con un serrucho tradicional hacerlo con un mejor serrucho y por último con una sierra entonces la tecnología siguió la exigencia de bajar el valor el precio de los productos en la competencia lo que exigió la revolución tecnológica fue la competencia del mercado económico entonces no es que la ciencia se aplique a la tecnología y la tecnología a la economía ¿verdad? la economía exige una revolución tecnológica y la revolución tecnológica exige una revolución científica claro en la segunda vuelta de la espiral la ciencia se aplica a la tecnología y la tecnología a la economía pero es la segunda vuelta no es la primera esto para cómo funciona lo proyectil la transformación de la naturaleza va a ser siempre una mediación práctica la agricultura como gran transformación sistémica de la naturaleza en vez de estar recolectando raíces cazando animales veloces que era un problema y pescando pescados que escapan a las redes posibles crean sistemas tecnológicos la agricultura es un sistema tecnológico de reproducción de la vida es un sistema tecnológico de reproducción de lo que yo llamo el parasitismo proteico de correr la liebre liebre y la matamos cuando necesitamos comer claro no liebre sino vacas que son bastante más grandes y más feas pero más grandes entonces estos son descubrimientos técnicos exigidos para la reproducción de la vida y hay entonces la tesis 434 que dice referente trabajo materia el trabajo transforma la naturaleza como disponible o es decir como satisfactor de las necesidades y hay entonces que necesitamos ir modificando la realidad como satisfactor que es la arquitectura pues la arquitectura es el desarrollo al infinito de la cueva primitiva o del nido donde el ser humano se protegía para poder dormir y entonces desde la piedra que pone en la cueva para protegerse de los animales o el fuego que prende para que no entren en la cueva hasta una mansión contemporánea es la evolución de un satisfactor a una necesidad ¿cuál es la necesidad? el ser humano necesita descansar de paso descansar porque la tierra da vueltas y tiene días y noches y la vida se originó hace 3500 millones de años tomó la lógica del día noche como la lógica de la vida y entonces la vida dijo en la luz vivo y en la noche recupero energía pero eso no es porque se le ocurrió a alguien sino porque la vida respondió a una lógica de la naturaleza de nacer en un astro que da vuelta alrededor del sol sobre su eje si hubiéramos nacido en la luna una parte está en eterna noche y la otra parte en el eterno día y ahí no hay noches o tendríamos que estar en el límite entre la noche y el día entonces aparecernos en el día y después movernos para descansar en la noche de la luna era más complicado quizás en la luna hubiera habido seres vivos diurnos que descansarían en el día y seres vivos nocturnos que se las arreglarían para vivir en la noche pero en fin hay cosas tan evidentes como día y noche y son determinaciones naturales sobre la vida que es también un efecto natural el ser humano crea entonces sistemas de trabajo por el que produce a la naturaleza como el satisfactor de necesidades y de ahí entonces que la naturaleza es la materia del trabajo en ese sentido usa Marx la palabra materia y el materialismo histórico no es el materialismo dialéctico dialéctico dice un poco todo es materia Marx nunca dijo eso Marx dijo a mí lo que me interesa es la naturaleza como materia del trabajo puedo decir justamente como un ente poietico y no como el cosmos real el cosmos real vuelvo a repetir la fórmula siempre un poco cómica de Marx y un poco así para espantar al bourgeois por el paté le bourgeois el paté significa darle una patada en el hígado y ahí viene el paté le bourgeois para embromar al bourgeois dice debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia la naturaleza como naturaleza no me interesa porque dentro de poco esa isla coralífera va a ser ya la van a usar para el turismo o la van a destruir para hacer productos químicos y no lo van a dejar como naturaleza va a ser parte de la cultura entonces Marx pensaba la tierra ya culturalizada como materia de trabajo y la materia es la puesta de la naturaleza como mediación para afirmación de la vida o es decir hacerla disponible para la corporalidad humana para poder manejarla y para poder regenerar la energía que la propia vida consume en un proceso entrópico de todas maneras inevitable la vida es peligrosa para la tierra porque consume materia y consume energía no renovable por el puro hecho de vivir no solo porque tiene una actitud antiecológica porque comemos usamos por ejemplo sulfato para fertilizante pero eso ese fertilizante que es útil tiene valor de uso lo uso y luego ya no lo puedo recuperar es basura y eso es lo entrópico el valor de uso que transforma en antivalor sin uso y eso lo hace la vida como tal que sí que la vida de paso extingue sus condiciones de posibilidad claro después de millones de años ese proceso lo hemos acelerado de una manera brutal y hemos acortado la vida de la vida en la tierra por una actitud destructora entonces miren todo lo que se puede pensar sobre el trabajo constituye la naturaleza como materia de trabajo y esto es una lógica de la cual no podemos evadirnos el que diseña entonces el que produce decía también en esto Aristóteles y ahora que leía también Agamben vuelve Aristóteles pero a un Aristóteles que no es moderno sino es un Aristóteles griego y como griego premoderno voy a decir arcaico diríamos así piensa las cosas con una lógica antes del capitalismo anticapitalista por ejemplo muestra como el dinero que produce valor del dinero dice él catafísico contra la naturaleza del dinero o es decir está en contra del préstamo de interés interesante y en cambio y a eso es una economía llama crematística es una racionalidad que aumenta la ganancia eso no es la economía la economía es una racionalidad que aumenta la vida y entonces hace una crítica desde la vida a la crematística como valor que saca valor del dinero por préstamo a interés y ese es el tema que voy a tratar en el próximo futuro por primera vez porque en este punto ni Marx quizás y digo quizás porque Marx es desconcertante porque uno cree que no pensó el tema y después lee de pronto y dice ya lo pensó también pero por lo menos uno puede hacer la hipótesis esto no lo pensó cuando empieza la producción realmente de la distinción fundamental entre ricos y pobres que claro Marx critica al rico burgués desde el pobre obrero en el capitalismo y no hace tantas indagaciones históricas aunque dice que la comunidad primitiva lo cual tampoco era tan primitiva tenía los bienes en común y no había propiedad privada y a la propiedad privada le va a asignar toda la fuerza uno de ustedes que no está hoy aquí ha hecho una muy buena tesis me lo dio el otro día y me la leí la crítica de Marx a Proudhon pero el primer trabajo que conozco que trata largamente a Proudhon y muestra muy bien que hizo Proudhon y como Marx lo critica ya en la filosofía de la miseria Proudhon y la miseria de la filosofía Marx es justamente todo el tema de las categorías estas categorías de la filosofía de la liberación porque Marx habla que Proudhon ha planteado mal el tema de las categorías y muestra cómo pero de las categorías económicas la filosofía de la liberación tal como lo estoy explicando ahora es una meta lenguaje de las categorías aún que Marx muestra en la economía porque vale para todas las disciplinas la economía la política la pedagogía todas las ciencias sociales en eso más no lo intentaba porque trabajó la economía pero en esas categorías ya aprendemos cómo se definen categorías interpretativas de la realidad y se hace un marco teórico y justamente lo que Proudhon no hizo en la filosofía de la miseria es que mostró categorías pero incoherentemente pasa de una categoría a otra y no se ve su ligazón ni cómo una funda la otra entonces hace saltos no lo funda bien no las defina correctamente y más le hace una crítica metodológica cuando todavía él no expuesto las categorías Aristóteles entonces vuelvo a él porque Marx se basa en Aristóteles pero Agamben en este último libro sobre el uso del cuerpo es el uso del cuerpo del esclavo por parte de la corporalidad del libre una cosa muy sutil porque en realidad es una relación ya práctico productiva porque el libre no trabaja la tierra está dedicado a las cuestiones políticas usa el 100% de su tiempo en la asamblea en la discusión y en último caso en su juventud ser el soldado oplita que defiende la patria y por ser oplita y haberla defendido es miembro de la asamblea y se dedica a la política pero él y su familia vive gracias a esclavos los cuales tienen que producir los bienes para vivir al político que eran todos los ciudadanos entonces el cuerpo del esclavo era como una especie de cuerpo adherido al cuerpo del señor cumplía funciones de su propia corporalidad trabajaba la tierra y producía bienes con los cuales el señor y la mujer y los otros esclavos vivían entonces esa relación señor esclavo no es puramente instrumental y poética es práctico productiva es justamente lo que Marx llama una relación práctica señor esclavo productiva porque el señor esclavo produce los satisfactores de la tierra una cosa especial y Aristóteles lo ve y por eso dice que el esclavo no es por naturaleza humano pero en el sentido pleno de un hombre humano porque el ser humano pleno es el que es miembro de la ciudad como actividad política pero al esclavo se le impide la actividad política por lo tanto es como un ser humano pero que se le ha tronchado esa posibilidad y queda no más que el nivel productivo entonces no es tanto que piensen que es una naturaleza distinta sino que es una naturaleza económico histórica dependiente que no llega a cumplir las funciones plenas del ser humano que lo hace el libre como miembro de la asamblea por eso el esclavo es por naturaleza esclavo pero la naturaleza histórica Aristóteles permite ser repensado de una manera no tan dogmática es decir el esclavo es como un perro no no es es un ser humano pero no pleno y así también es pensada la mujer por eso también es machismo y así es pensado el niño pero lo único que el niño masculino es tratado como potencialmente ciudadano en cambio la niña femenina nunca va a llegar a la plenitud humana porque no va a poder formar parte de la asamblea como el varón y claro ahí se esencializa dirá una feminista la definición de género y se deja la mujer destituida eso es Aristóteles pero Aristóteles también al criticar el dinero que produce dinero está también criticando algo que el propio Marx digo yo por ahora no lo vi históricamente y que lo estoy descubriendo gracias a mi pasada por Heidelberg el otro día y es el momento en que la humanidad por su desarrollo urbano logra como yo les decía acuñar la moneda y al acuñar la moneda los estados militarizados pagan a los soldados salario en moneda y esto crea entonces por primera vez un tipo de mercado que se universaliza porque un soldado en Grecia en Roma o en Persia o más allá podía tener la misma moneda y pagar y comprar cualquier bien en cualquier mercado y entonces universalizaba y al mismo tiempo esto hacía que hubiese propiedad privada pero todos tenían propiedad privada pero al mismo tiempo la propiedad privada había la posibilidad de crédito que era cuando a alguien le faltaba dinero como campesino pedía prestado por ejemplo para la semilla pero cuando no podía devolverlo había dejado su tierra en garantía y entonces si no podía devolverlo perdía la tierra y la propiedad privada le permitía al otro acumular monedas y como le había dado crédito y no podía tampoco pagar el interés terminaba por ser esclavo del otro entonces la propiedad privada si era lo que permitía la acumulación más lo vio pero lo que él no vio que había otro mecanismo que era la presencia militar de la moneda el hecho de que la propiedad se generalizaba pero por el sistema de crédito y la posibilidad de no pagar el crédito nacía entonces la acumulación entre ricos y pobres y la hipótesis de Ulrich Druckhoff es que miren que cosa las grandes pensamientos filosóficos o religiosos la Laotze los Upanishad los profetas de Israel y hasta los presocráticos y en Milento fue el primer ciudad griega que se acuñó moneda y ahí estuvo el primer filósofo tales de Mileto que casualidad entonces habiendo surgido pobres y ricos el pensamiento filosófico nace como crítica a esa dominación la filosofía no hay hacer que la hipótesis de la filosofía de la liberación ahora se ha verificado de una manera universal la filosofía nace como protesta del pobre contra el rico para discutir para interpelar para criticar ética políticamente el sistema de opresión fue en el origen una filosofía que después se transforma en la filosofía que justifica el régimen y es el momento del fetichismo miren que temas más interesantes Marx no vio hasta ese punto pero él dice muy bien el dinero en la circulación se transforma de esclavo en Dios en el capitalismo entonces a mí me llamaba la atención que Marx hablara del dinero y no del capital lo que pasa que el dinero es muy importante y ahora sí con estos estudios que se hacen empezamos a vislumbrar que fue necesario una sociedad militarizada con Estado con acuñación de moneda con soldados a salario y con salarios de obreros que surgió la propiedad privada y el empobrecimiento de los deudores y la opresión y la estratificación entre ricos y pobres y el pensamiento teórico surgió como crítica de eso entonces eso es Confucio eso es la Océ eso es eso es los profetas de Israel eso es el fundador del cristianismo y eso es Mahomet en el Islam y también los filósofos interesante pero me voy por las ramas pero no importa esto para decir que la transformación de la naturaleza no es mediata inmediata sino mediata siempre se se transforma la naturaleza desde relaciones sociales previas y para no olvidarme el tema miren una cuestión secundaria para algunos pero muy importante en que la me la mostró hace tiempo y ahora me viene a la cabeza su actualidad ustedes saben que en la oración del fundador del cristianismo dicen un punto perdóname las deudas como yo perdono a mis deudores ese es el texto original y fue transformado hace unos años por una teología progresista y dice algo así que no lo sé como dice porque nunca lo digo de esa manera dice perdóname perdónanos nuestras nuestras ofensas ni lo tengo memorizado porque no lo admito dice miren como dice perdóname nuestras ofensas porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden ofensa es general es bonita es no económica dice perdóname mis deudas porque yo he perdonado a los deudores y eso lo cambiaron y eso después del concilio vaticano lo eurocéntrico no el fundador dijo las deudas porque porque en la palestina de su época los pobres estaban endeudados hasta aquí como estamos nosotros México entonces Obama no podía decir el padre nuestro si no le condenaba las deudas a México porque tendría que decir oh Dios mío perdóname mis deudas como yo perdoné las deudas a los mexicanos y ya estamos en libre y todos los banqueros no podrían decir el padre nuestro claro entonces le pusieron ofensas no deudas no decía deudas el tema es económico porque es en una sociedad monetarizada que tiene crédito que la gente tiene deudas y por tener deudas pierde el terreno y se hace esclavo y nace la pobreza sistémica y cuando surge esa pobreza entonces hay gente que critican eso y esos son los filósofos y los fundadores de las grandes religiones que notable esta es la interpretación que se está dando en un grupo de profesores en Heidenberg al que yo voy a aplicar estas tesis en Marx me han reservado 80 páginas para un tomo grande sobre esta temática me parece muy buena interesante ¿no? perdóname mis deudas como yo perdono a los deudores nada de ofensas esa es la manera como un pensamiento crítico se vuelve fetichista le sacan una palabrita y se transforma en justificación del sistema entonces el pecado es sexual el pecado es malas intenciones pero que hay bancos hay bancos y que hay crédito hay que pagar las deudas hay que pagarles y si usted se muere pero para usted pero tiene que pagar y eso Hinklamer muestra que aconteció en el siglo XI de la Edad Media y lo propuso Anselmo el gran filósofo medieval que de paso se llama San Anselmo pero Anselmo dice miren que cosa y Hinklamer dice ahí se originó el capitalismo occidental Anselmo dice el ser humano es un ser finito pero un ser finito comete un pecado contra Dios es infinito lo ofendido por lo tanto por más que haga lo que haga no puede pagar una deuda infinita porque Dios es infinito la única manera es que Dios envía a su hijo que es Dios para que muera pagando la deuda al hijo y así Dios se siente satisfecho puede decir es un Dios sacrificial sádico que necesita la muerte del hijo para pagar la deuda pero dice no importa que se muere el hijo hay que pagar la deuda porque como Dios va a ser justo si perdona la deuda entonces ya no funciona el sistema y lo que pasa es que el fundador del cristianismo dijo yo vengo a perdonar los pecados no que paguen la deuda lo invirtieron al cristianismo y con Anselmo las deudas se pagan aunque el deudor se muera ahí se originó teológicamente el capitalismo Franz Kinkgelammer la modificación que yo le hago es pero sin embargo con esa nueva teología del pagar la deuda antes que perdonarla que es la inversión del cristianismo se acumuló en Europa pero era poca acumulación con la invasión de América ahora la acumulación fue gigantesca gracias a los metales preciosos y todo y ahí la gran acumulación capitalista así que yo digo con San Anselmo se fecundó el óvulo del capitalismo que estuvo en el seno materno en el útero europeo hasta el descubrimiento de América pero nació con Colón el capitalismo porque ahí empezó a dar frutos acumulación colonial entonces qué significa origen del capitalismo en Europa es como una prehistoria con el descubrimiento de América descubrimiento empezó realmente el capitalismo pero en fin volvamos al tema el tema de las 4, 3, 5 es que el producto para los diseñadores debe tener lo que se llama coherencia formal pero esa palabra es muy abstracta y tampoco se explica el de disponibilidad me parece que es mejor que coherencia formal algo diseñado está bien diseñado un producto cuando tiene coherencia piensen ustedes un poco en el cuerpo humano como si alguien lo diseñara y estamos ante los robots y van más o menos los robots imitando la forma del cuerpo y ponen un tronco extremidades la cabeza los ojos hasta imitan el cuerpo es necesario así o podría ser un robot redondito esférico que rodara en vez de tener miembros que tuviera los ojos en cualquier lado los oídos porque van imitando al ser humano el ser humano tiene una coherencia formal mucho más lograda que ningún producto que el ser humano pueda producir no sé si alguna vez se lo han puesto a pensar desde afuera somos muy particulares tenemos un tronco ahí se produce la alimentación digestión ahí respiramos y de qué manera transformando hierro de dos valencia por hierro de tres valencia se libera un oxígeno y vuelve a tomar y se libera el oxígeno eso se llama respiración y eso se hace en la sangre y la sangre circula por todo el cuerpo pero a su vez el sistema de ingestión de energía por el estómago recrea la energía la energía que se logra gracias a la digestión alimenta hasta las propias células digestivas pero a su vez moviliza las células del corazón que bombea la sangre por el cuerpo tiene una coherencia que todos los órganos suponen a todos los otros y cumplen funciones de todos los otros simultáneamente eso es coherencia se dan cuenta de nada y todavía después viene la piel y lo recubre como un paquete es lo que llaman los diseñadores el stylan porque yo hago un auto cuatro patas mire como un caballo porque no tres porque no es tan estable como las cuatro entonces cuatro patas cuatro ruedas motor mueve la gasolina está imitando un poco la corporalidad pero al final la recubren bonita y ese ese recubrimiento como la piel que no deja ver el motor así todo abrupto y todas las funciones del auto sino que al fin queda estilizado el diseño a eso se llama coherencia formal es parte de un sistema cumple con las otras y las otras recíprocamente todas entre ellas entonces hay que diseñar algo que tenga articulación de todos sus funciones pero que a su vez sea para el que lo va a usar con un significado o es decir que sea semánticamente claro pues si yo hago una puerta que pretendo que se abre y se cierre pero la manera de abrirla la oculto me pongo ahí y digo y como la abro ahora no sé que es lo que tengo que apretar y eso es un error porque no indica claramente donde tengo que apretar o mover para abrir la puerta por el contrario si quiero que la puerta pase desapercibida entonces si oculto todo para que no se use y en el caso de urgencia el especialista la abre o es decir tengo que diseñar semánticamente las cosas para que yo pueda descubrir el significado de sus funciones claramente y por eso que la puerta tiene el sistema de abrir de otro color y de paso según la mano que sea redonda o que sea de lo que sea y de luego un huequito abajo que sé que es la llave y se ve que es la llave entonces todo objeto diseño tiene que ser claramente diseñado para que semánticamente yo descubra sus funciones y todas en coherencia eso justamente es lo que yo llamaría disponibilidad para la corporalidad en vista de la vida ¿por qué? porque ¿qué hace una puerta? una puerta es un hueco en una pared ¿qué es una pared? es lo que sostiene el techo ¿qué es el techo? la que me protege de la interperie cada uno tiene sus funciones pero la puerta no tiene la función de sostener el techo sino al contrario de hacer un hueco por el cual yo pueda entrar a ese espacio o salir de él pero la puedo hacer juega la función de pared en cuanto que crea un ambiente interno pero la abro y la comunica con lo otro en fin cada uno de los momentos de una obra tiene un sentido una función que hay que estar mostrando y la totalidad es la que hace el que sea un buen diseño ¿qué significa? que sea manejable por ser humano para un aumento cualitativo de la vida es decir la caverna primitiva ahora es una casa inteligente y uno entra y se abre la puerta sola y sale y se cierra y hace frío y pone calefacción y hace calor y pone refrigeración es mejor que la caverna la caverna estaba llena de agujeros y se infiltraban los animales y era inhóspita y podía caerse en una parte del techo hemos avanzado algo en los últimos cuatro millones de años haciendo casa hemos hecho más disponible la naturaleza para la vida humana y eso en una pequeña dimensión pero en toda la gente ¿no? entonces si leo algo cada artefacto forma parte de una totalidad cultural funcional voy a decir tiene funciones el estómago para digerir el corazón para bombear la sangre claro cuando yo tengo una emoción necesito necesito más sangre en el cerebro entonces el corazón empieza y dijeron ahí está el amor está en el corazón no si es una bombita eso no tiene nada que ver el amor está en el cerebro y lo que necesita es más oxígeno que le bombea esta bombita que no no tiene nada que ver pero parecía que ahí estaba el amor no el amor está en el sistema límbico en las neuronas ¿no? entonces es un sistema funcional pero a su vez simbólico significante porque todo tiene un significado porque yo manejo esos productos en vista de la vida y me tiene que bien indicar que cuál es su función cuando más transparente mejor diseñado cuando más difícil sea entender cómo funciona pues peor diseñado está y ahora mire cuántos instrumentos tenemos cada uno trae su librito para tener que saber cómo se prende el teléfono y el celular y tal y hay tantas reglas que al fin ya uno está peor que cuando no tiene ninguna porque ahora ya no sabe uno cómo funciona y cuando se desarregla ni contar hay que empezar a llamar en cuanto técnico me explique entonces empezamos a hacer esclavo de las funciones que se complican claro que a su vez como diría Niklas Luhmann la autopoyesis del sistema ante la interpelación de algo complejo lo simplifica y responde simplificadamente a lo complejo entonces claro los sistemas estos se van cada vez simplificando más y se van haciendo más analógicos de tal manera que poco a poco uno sabe como que funcionan todos muy parecidos pero para una generación que no tuvo todas esas necesidades de conocer la regla para utilizar todas esas transformaciones materiales de naturaleza se le hace muy complicado en cambio un niño que tiene un año y agarra el celular y lo empieza a chupar en la etapa bucal dirá Freud y empieza a chupar el otro día veía un niño que estaba chupando un celular del padre el modo que lo conoce primero pero después viene la lucecita y empieza a apretar sin complejos uno aprieta un botón y dice ay no hace que arruine el celular el otro sabe que no se arruina ya los códigos entran a su cerebro y empieza a usar simbólica significativamente todos los productos desde su nacimiento entonces claro tiene otro uso de ellos su coherencia formal intrínseca supone la coherencia funcional con la totalidad cultural porque el celular es un instrumento de comunicación pero de una comunicación que se acelera y a su vez que entra dentro de otras comunicaciones como la televisión como el teléfono como el diario como el libro y como la asamblea donde uno se reúne entonces son totalidades funcionales subsistemas de otras más complejas su incoherencia sea intrínseca porque no funciona en sí misma o intrasistémica o extrasistémica decide en la evaluación de su incompetencia o su disfuncionalidad si es demasiado complejo ya no se puede usar entonces ya no es funcional es disfuncional pero el mundo de las transformaciones es un macrosistema instrumental que tiene subsistemas al cual nuestra inteligencia va aprendiendo cómo manejar pero a su vez puede quedar cautivo de esos subsistemas y no es lo mismo un subsistema pensado para el inglés que pensado para el castellano entonces hay muchos nuevos tipos de dominación en los sistemas tecnológicos la totalidad instrumental es lo que se llama el ámbito material de la cultura pero dicha denominación es equívoca en realidad es el nivel artefáctico de la cosa sentido la cosa real sentido mundano en el mundo todo tiene sentido o es mejor el mundo en la totalidad de sentido cada aspecto con sentido puede tener un instrumento y que cubre un horizonte de sentido entonces hay artefactos deportivos de facto intelectuales universitarios artefactos religiosos artefactos económicos y todos los campos tienen no solo lenguaje sino también tienen artefactos propios de ese campo hay artefactos también políticos elegir y entonces en Brasil ahora pone el dedo y la impresión digital ya dice quién es y vota y terminado la elección a los 20 minutos hay resultado Brasil y Estados Unidos sigue haciendo la perforación de tarjetas como en el neolítico país atrasado o decir no se ha actualizado para poder entonces hacer subtítulos de fraude como pasó en Ohio y en Florida en las últimas elecciones eso no solamente pasa entre nosotros aunque entre nosotros ya no hablar son gigantescas entonces la realidad es el nivel artefactico de las cosas sentidos que no son solo materiales sino signos todas significan también la botella entonces cuando veo la botella ya sé para qué y cuando veo el borrador ya sé para qué y el micrófono ya sé para qué el para qué es lo simbólico son cosas sentido que significan una función y que la cumplen dentro de la totalidad de la cultura de la semiótica y de la económica por eso Heidegger al analizar el mundo pone como ejemplo el martillo es interesante no pone un ente práctico pone un ente tecnológico dice el martillo está dado a la mano su handel a la mano para los alemanes su handel significa me confronta usan esa expresión a la mano y agarro un clavo y he visto cómo se hace y lo clavo y le pregunto ¿y qué es un martillo? ya está complicado seguro que el carpintero no puede decir lo que es un martillo no puede saber cuál es ni siquiera el nombre técnico de una polea que tiene en un extremo el peso y en la otra tiene menos peso para que entonces cobre más fuerza por un movimiento en fin eso es una ley física pero que el mango sea de madera es fundamental porque pesa poco y que la parte que martillea del martillo sea pesado es lo que me permite que tenga mucho más fuerza para la penetración del clavo etcétera entonces Heidegger se dice yo uso y es el creyón yo uso el martillo pero es como prolongación de mi cuerpo y esto mismo decía Marx Marx decía los instrumentos son como órganos de mi cuerpo ¿qué es un cuchillo? es la prolongación de mis dientes para comer y el tenedor de las manos y hasta tienen los deditos y la cuchara mi mano que tomo prolongación de mi cuerpo son los instrumentos el plato en vez de tirarlo de cualquier lado lo independizo higiénicamente culturalmente los chinos fueron los primeros que usaron mediaciones los palitos y decimos que es primitivo pero mientras tanto todas las demás culturas y las europeas contenidas lo comían con las manos y los chinos ya comían con sus palitos y se puede comer perfectamente con los palitos lo único que hay que cortar las cosas que nosotros cortamos con los cuchillos es decir que tienen que preparar un poco más la comida tienen que culturalizarla tienen que hacerla más disponible a la corporalidad humana puede decir cortamos la carne pero en realidad estamos preparando y simplificando y haciendo más disponible al proceso de masticación de los dientes por eso la hacemos más disponible mientras que el león o cualquier carnívoro agarra al animal le saca el pedazo y lo va comiendo como puede porque no tiene tenedores ni cuchillos y entonces no es cultural sino que realmente es natural el modo del alimento ¿no? dice entonces en realidad es el nivel artefáctico de la cosa sentido que no son sólo materiales sino signos porque portan una forma fruto del trabajo transformador con una rayita transformador que cambia la forma tecnológico diseñante una ergonomía estética ergonomía se llama un trabajo hecho según la corporalidad humana pero a su vez estético tiene que ser bello pero ahí viene entonces ¿qué es la belleza? y para mí la belleza tiene que ver con la disponibilidad para la vida lo más transparentemente disponible es lo bello y lo más bello de lo bello es otro ser humano y es otro ser humano en su desnudez porque es donde el varón y la mujer u otros ejercicios de la sexualidad pero aquí lo siento ese es el privilegiado lo demás son secundarios porque el varón en la mujer o la mujer en el varón ven lo que yo llamo la belleza prima la pulcritudo prima ¿por qué? porque el varón ven la mujer aquello que ama pero también ven el hijo posible y la mujer ven el varón lo que ama pero también el hijo posible yo digo la vida nos tiene atrapados y nos lleva como el burro que le pone una zanahoria adelante para comer el burro para comer la zanahoria y va avanzando y entonces creemos nosotros que somos muy innovadores y eróticos y todo pero al fin la vida nos lleva por la nariz nos puso las partes más eróticas de nuestro cuerpo las más peligrosas cuando uno no ha establecido una relación estable y que de pronto surgió el hijo inesperadamente la vida nos lleva por la nariz porque pone las partes más placenteras del cuerpo en las más fecundas y eso es lo que la vida quiere que permanezca la vida en eso somos como instrumentos de la vida claro hay un cierto feminismo y masculinismo que dice no no pues la maternidad cuestiones secundarias lo importante es el amor de la pareja de acuerdo pero ese amor se hace fecundo en el hijo como prolongación del amor porque si no se totaliza y al fin nos aburrimos estamos viejitos nos aburrimos pero ahí viene el hijo ahí viene el nieto y nos vuelve a animar voy a decir también hay que ver la maternidad y la paternidad como parte de la belleza de la vida pero el otro ser humano en su desnudez es lo más bello que existe porque porque es lo más próximo a la vida y de ahí todas las otras bellezas entonces habrá que escribir la estética que terminará en la mística de los sufí porque al fin tendremos que aún contemplar la totalidad de la naturaleza como nuestro propio ser y los místicos al fin afectivamente viven como la fraternidad o la sorelidad porque fraternidad viene de frater y lo femenino tendría que venir de sorel de la hermana pero en fin digamos el vivir la fraternidad del universo con mi bien con mi ser es el objeto de los místicos y eso es la estética final el alegrarse de que el ser sea y de que yo sea aunque deje de ser que bello el haber sido y así entre mi gente digo a veces haber sido yo fruto de un atrevido esperma que venció a los otros y penetró el óvulo de mi madre primero que ellos que los otros y soy yo miren los otros millones de esperma son yo posible pero que no existen gracias a la vida no cantemos a la vida habrá tantas totalidades funcionales como mundos más precisamente tantas funcionalidades artefacticas como sistemas prácticos cuando el artefacto es una mediación que se utiliza en la lejanía del otro el otro es quien define los tipos de artefactos hay sistemas de artefactos de nivel político económico erótico doméstico pedagógico religioso etcétera cada uno de estas totalidades estructuradas de artefactos predefinen en cierta manera la coherencia formal de cada producto son totalidades donde cada producto es una parte el sistema antecede a cada subsistema y elemento y el horizonte de los horizontes artefacticos es el mundo en su sentido ortológico que es práctico teórico y productivo poietico y estético al mismo tiempo todo para poder realizar o evaluar a cualquier producto hay que saber situarse previamente en la totalidad instrumental en la que se encuentra cumpliendo ese cosa sentido una determinada función y entonces de ahí surge fácilmente una reflexión sobre todo lo que nos rodea así a un automóvil debe analizárselo dentro del sistema tecnológico industrial avanzando de transporte que juega la función de subsistema dentro del sistema económico de consumo del imperialismo en la actual etapa que por su parte es un subsistema de la totalidad política vigente y entonces ver que el auto si sirve para transportarme pero es irracional porque pesa 6.000 kilos y transporta 60 1% si tuviese yo un auto eléctrico que pesara 500 kilos pues llevaría por lo pronto el 10% pero si tengo monopatina eléctrico que me lleva a un medio de comunicación comunitario pues que pesa 10 kilos el monopatín ese que usan los policías en los aeropuertos entonces tendría una eficacia de 600% pesa 10 kilos y transporta 60 y el otro 1% voy a decir que es 600 veces más productivo un monopatín eléctrico que un auto claro si después organizo entonces no es asunto analizar el auto solo es analizar todo el sistema de transporte para ver cuál es el más racional teniendo en cuenta el criterio vida muerte y no aumento de la tasa de ganancias y eso son y ahí viene la ética de todos los temas una cosa real se define desde su sustantividad constitutiva independiente del ser humano estoy leyendo para para repasar si todo lo que estoy diciendo ya ha sido aclarado ustedes ya tendrían que tener una comprensión 100% de lo que estoy leyendo estamos usando las categorías mientras que la cosa sentido la rama como parte de una flecha se define desde la sustancialidad humana voy a decir la materialidad de la rama queda en la flecha porque es una parte de ese instrumento es peso que haciendo una punta hace que todo el peso incida en una pequeñísima superficie que va a penetrar en principio la piel dura del animal del cazador primitivo para poder comer proteínas porque somos omnívoros entonces la rama del árbol se transforma en un instrumento en vista de conseguir alimento y todo está en función de la vida mientras que la cosa sentido de la rama como parte de una flecha se define desde la sustantividad humana la sustantividad de la flecha es la rama del árbol producida por el árbol pero el contenido de la flecha en tanto flecha es parte de mi mundo y es como un órgano de mi cuerpo es la piedra que arrojo con fuerza para inmovilizar un animal porque necesito comerlo porque bueno tendríamos que seguir sería mejor ser vegetarianos pero aún siendo vegetariano algunos podrían decir pero de la planta entonces que vamos a comer ya no podemos comer nada ahí habrá que tomar las limitaciones de la realidad que es entrópica pero las culturas originarias justamente comen animales pero lo hacen con medida como lo hacen los propios animales que las las cebras comida por león pero cuando se hacen muy escasas los leones también se hacen escasos porque no tienen cebras que comer y entonces las cebras tienen oportunidad de volver a ser numerosas y así todas las especies de tal manera que ahí hay una racionalidad del equilibrio de la vida el ser humano logra romper esa lógica de la vida no debí decir racionalidad de la vida sino lógica de la vida y entonces se vuelve racional la totalidad instrumental no es sino un despliegue interno del mundo que es un momento real de la sustantividad humana en cierta manera esta casa es una prolongación de la cueva primitiva pero es el modo como me protejo los elementos peligrosos cuando el ser humano estaba en la lucha por la vida siendo una especie insignificante y sin mayor protección ante las fauces terribles de un león nuestras fauces nuestros dientes son pequeños ante la velocidad de una gacela somos tortugas ante la fuerza de un gorila somos indefensos somos los más ineptos pero tenemos el cerebro más encrecido y al fin hicimos de todas las especies instrumentos pero tenemos responsabilidad sobre su sobrevivencia y eso es el límite pero ese límite el capital nos obliga a destruir y entonces lo volvimos un problema para la vida y el origen de la muerte quizás de la vida por una racionalidad no ética la ética es poner límites a la capacidad cuasi infinita del cerebro que puede transformar todos los instrumentos de sus proyectos como ilusiones pero la ética es lo único que puede decirle a cuidado ponte límites si no te suicidarás mientras que ningún animal se puede suicidar porque la lógica le lleva como les digo a llegar a un equilibrio el ser humano no puede crecer su voluntad de dominio hasta la extinción de sí mismo y estamos en vista de eso entonces el mundo instrumental que era para la vida se hace se fetichiza se transforma en una divinidad y ahora inmola la vida a sus fines pero no a la tecnología ni a los artefactos sino al capital que no es la tecnología la base de la muerte de la vida sino el capital que elige la tecnología que es mortal y esto por la competencia que hace exigencia el bajar el valor de las mercancías para vender a menor precio sea a costo de la vida porque puede usar la energía no renovable quemando el petróleo y no en cambio usando medios como la energía solar que me exigiría la producción de otra manera y al mismo tiempo tomando un tiempo largo plazo la competencia del mercado no me lo permite y por eso que el capital se transforma en el criterio antivida y no la tecnología que ha sido elegida por un criterio mortal que es el capital pero los ecologistas le echan la culpa a la tecnología o a los instrumentos y no se dan cuenta que no son los instrumentos sino que es una voluntad de poder del posesor del capital en la codicia y estos trabajos sobre la moneda que estoy leyendo y Marx me llamaba la atención lo mucho que habla de la codicia en los manuscritos del 44 dice la codicia humana digo bueno Marx se vuelve muy ético es la codicia el origen del problema la codicia es el deseo de acumulación ilimitada con voluntad de poder y eso está llevando la humanidad al suicidio ahora limitar la codicia es un problema ético la ética es el freno del cual habla Walter Benjamin sin llamarle así y los que se arriesgan a meter el freno son los mesías que la pasan mal porque le cortan la mano para que no frene el tren y siga el tren a toda velocidad al despeñadero entonces eso es la alienación productiva y la liberación productiva sería en este momento lo que los italianos llaman la descrédita el descrecimiento tenemos que empezar a producir menos cuantitativamente más cualitativamente no pensar en consumir más sino justo lo necesario ¿para qué? para poder justamente pasar a un campo de la creatividad cultural eso es el reino de la libertad no de la pura producción de bienes materiales sino pasar a la semiótica que sería el mundo del sentido que es lo realmente bello en donde el ser humano estética sus relaciones y éticas y celebrar a la existencia por eso que el último paragrafito de esto después de la económica y lo anticipo le llamo la fiesta el último parágrafo dice 4493 la económica como servicio solidario al otro al oprimido construye la casa un artefacto el hogar de la erótica de la mujer liberada construye la fábrica y la asamblea de la comunidad donde todos son gestores en sus destinos iguales en la economía política es el que edifica la escuela la televisión construyen los templos y el mundo cultural la historia en la justicia y digo imaginémonos para variar una asociación de seres humanos libres Marx imaginémonos y ese mundo imaginario es el mundo del sentido y es el mundo humano en realidad lo festivo puede ser imaginario lo real un instrumento de lo imaginario el que trabajó este tema les decía era Al-Farabi un autor árabe pensando que la profecía del profeta era una capacidad imaginaria voy a decir imaginar un mundo posible y vivir en él claro entonces necesito menos consumo para no perder tiempo en el consumo los míticos a veces decían ay tienes que comer y tienes que vestir qué problema perdemos el tiempo porque hay cosas más bellas que eso pero hay que hacer eso primero pero a su vez eso hay que hacerlo festivamente y por eso que el tema que le estaba leyendo termina ahí bueno justo se hizo la hora de firma en las tres últimas clases porque dos me olvidé de las firmas así que háganlo para saber quiénes están participando y por hoy nada más los que algún tema del curso tiene que ser del curso es que bueno no puedo como estudiar algún tema con las categorías ah claro porque bueno lo que quería hacer como de sociolingüística es que yo estudié letras hispánica entonces quería relacionarlo como el tema de leer el carácter bueno bueno si trata un tema explicando qué categoría la usa y si no tiene que ser tengo que desarrollar el tema de libros no no estás desarrollando el uso de categoría está muy bien y de cuántas extensiones de repente y el parque 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 eso va a ser el nuevo final gracias hay algún escritor suyo que trata exactamente de esta cuestión de la filosofía como nacimiento por medio de la protesta del pobre en relación al rico o sea de la cuestión de la filosofía que nace como protesta del pobre en relación bueno todo lo que yo he hecho pero nunca tuve la pretensión de que en algún momento histórico nazca la filosofía por una situación grave de acentuación de la pobreza eso no lo he hecho no voy a hacer muy bien muy bien sí porque siempre dije la filosofía surge de protesta contra la pobreza pero en general ya los babilónicos ya lo veo en Egipto aquí y allá pero nunca tenía yo una prescripción histórica histórica porque esta gente ahí en Jaime lo quiere pensar desde la edad eje de Jasper dice la edad eje se produce pero lo que pasa que la edad eje para mí no funciona mucho porque Egipto es mucho más antes del siglo VII lo que más bien yo digo no es tanto la edad sino que las culturas en su desarrollo han tenido un momento original de estructuración de la vida política y económica que produjo mucha pobreza y ahí en esas situaciones en que de pronto entran porque tanto el cristianismo como el islam ya no son edad eje pero pero si los dos son situaciones de extrema pobreza por esta esta clave de la acumulación de la moneda la propiedad privada el crédito la deuda y la pobreza como fruto de la deuda y la propiedad de la propiedad privada dentro de un sistema monetario bajo un estado dominante o sea y esas religiones entonces cargan y también cargan núcleos temáticos filosóficos o sea no son claro esas protestas éticas tienen una racionalidad que es implícitamente son filosofía en algunos casos como en Grecia fueron filosóficos pero hay otras veces que no se les llamó filosofía pero ahora estamos descubriendo que son filosóficas por lo menos para mí y se le llamaban teologías pero en el fondo eran también racionales pero usaban mucho más el símbolo que el homígono y la narrativa mítica más que una narrativa más secularizada si argumentativa del núcleo claro pero argumentativos son también los mismos sí también a los mitos los mitos hay que ahí redefinir cosas muy a fondo pero en esta época post-secular lo cual es un concepto nuevo habrá que reinventar muchas cosas porque tenemos que ir más allá de la modernidad también en esto que es secular por su vez que es secular por su vez que es una característica moderna claro porque la ilustración fue secularista pero estamos en una etapa en que el secularismo empieza a entrar en crisis y a su vez la religión empieza a hacerse fanática también y peligrosa en los fundamentalismos de una manera entonces hay que empezar a discernir el elemento fundamentalista del elemento crítico de la religión y marzan perfectamente los criterios de discernimiento y Bloch y también los latinoamericanos ahora teólogos de la religión y demás han justamente tratado estos temas lo dejamos ahí como en segundo nivel pero ahora están surgiendo a la luz del día porque si alguien anticipó la edad post-secular fuimos nosotros los latinoamericanos antes que los europeos que están ahora tematizando el tema por ejemplo de la teología de la libertación y claro eso impidió por ejemplo en América Latina el fundamentalismo cristiano lo único fundamentalista han sido los militaristas las dictaduras que defendían la civilización occidental y cristiana pero esa gente fue educada por la CIA que sí que era Estados Unidos el que metió ese fundamentalismo cristiano pero en América Latina se criticó ese fundamentalismo entonces no hay grandes masas fundamentalistas pero lo hay en un islámico porque no hubo teología de liberación es decir no hubo una crítica a la teología que impidiera el fundamentalismo entre nosotros entonces tenemos una cosa ganada y vamos por delante gracias lo pregúntame este libro no sé qué opina usted porque trae una serie de palabras para un debate aunque los que lo hacen lo ven desde casi todo el discurso eurocéntrico claro pero es interesante para por ejemplo en algunos casos con Rigoberta Menchú o los zapatistas si incluyen la visión pero si uno vive las bibliografías que propone cada tema pues alguno hasta tú serlo no está bien pero está interesante que es la apropiación de este saber al saber transnacional muy bien claro no están aprovechando todo lo que hemos avanzado nada nada de lo de aquí y entonces yo lo que decía pero son todos mexicanos si son mexicanos y si uno ve toda la bibliografía son los filósofos europeos cada tramo trae por ejemplo sus bibliografías si ahí está Adorno Benjamin Wadges si todo pero sirve tomarlo como referencia si claro porque yo decía bueno habría que tener un 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 este no no un tesoro pero si de de la filosofía de la liberación ¿no? lo que pasa es que ellos están descubriendo la pólvora y hace rato la descubrimos si pero me preocupa para el diálogo porque si hay gente que ideológicamente son los que están aquí como entrar con el diálogo de esta filosofía de la liberación con sus categorías y sus conceptos y bueno decirles que se pongan a estudiar un poco o que son ignorantes aunque dice vocabulario para el debate social y político igual se quedan allí si no pero mira Martina de la Escalera ella es profesora y conoce lo que hemos producido pero se queda ¿verdad? nos deja fuera pero es importante echarle un vistazo para ver que vuelve a ser querer hacer el diálogo desde el neurocentrismo no se puede pero habría que hacer una crítica claro y en cambio este saber indígena uno cuando ve las bibliografías es los de aquí cómo producen cómo piensan el diálogo para o cómo piensan los mayas o cómo piensan los demás para poder tomar su conocimiento y cómo se lo apropia la transnacional para darle otro nombre y ponerle su marca me parecieron como para lo de la semiótica que estamos viendo interesante ¿no? está bien pero este totalmente distinto a esto seguro y esto yo digo cómo quieran un vocabulario para el debate social y político con los indígenas pero mire si siguen ellos tienen qué diría el castigo en su propio eurocentrismo esto no tiene ninguna trascendencia en Europa porque es puro comentario europeo y en América Latina tampoco porque no es nuestro así que son profesores universitarios que publicaron un libro para su fichita aunque por ejemplo ahora que estaba viendo lo del foro mundial sobre los indígenas decían bueno es que no entran no hay no van no hay indígenas y están todos los demás discutiendo con un vocabulario debatiendo pero los protagonistas no están sin su palabra pero tenemos que producir eso y no es fácil hoy vengo a dar una conferencia sobre la filosofía de los pueblos originarios el INA claro ahí había algunos indígenas pero de aquí que tomen la palabra nos falta sí y que se traduzca pero y este este no este no está tan bueno pero sirve date cuenta eso hace 40 años que ya pero digamos sirve para que es la manera como quieren hacer debate incluso los partidos políticos incluso es de este vocabulario la ONU o sea todas las organizaciones es desde este vocabulario sí tenemos que meter el vocabulario este claro habrá que hacer un vocabulario de la de la de la de la liberación ya existe por otro lado lo que pasa es que hay que me gustaría hacer eso y entrar y entrar y entrar y está entrando ya empieza gente a tomar pero en nuestro medio ideológicamente muy difícil muy conservadores aún los críticos pero habrá que hacerlo si hay que hacer una crítica al libro escribir una reseña para la memoria y decirle muy bonito pero no sé para ver cuando se despierta así fuerte y la revista memoria puede darle en la página escribir y darle el trabajo final es un ensayo ¿verdad? sí sobre algún tema tengo un seminario es que yo vengo de la y mi profesor es Juan Manuel Colín pero yo vengo a preguntarle parte de lo que usted opina a mí me toca filosofía intercultural pero si te dedico diez minutos se me hace tarde en la clase estoy en clase ¿y dónde lo puedo encontrar? aquí a las cuatro a las seis a las seis participo al seminario y después aquí es que tenemos trabajos que hacer para final de semana sí pero no puedo dedicarme un ratito porque me quedo a la gente antes de la clase ¿cuándo vuelvo a dar clases antes de la siguiente semana? martes martes y jueves en la en la metro de esta palapa estamos cerca ¿cuál de? en la del valle ah sí la rec tendría que ir hasta allá para hacerle algunas cosas en martes a las dos terminó mi clase si es que tenía algunas preguntas de la filosofía intercultural de Raúl Jorge Betancur basados en la filosofía de la liberación de bueno en martes a las cuatro en la guam esta palapa el aula C ciento veinticinco ok ahí lo buscaré muchas gracias hasta luego si me puede firmar mientras me responde uno el trabajo final en que curso un tema que quieras usando las categorías del curso pero ya previamente se hizo un examen entonces es aparte es aparte y es solo para los estudiantes o también para los oyentes que queremos si quieres nota o certificado también y lo último el siguiente libro de las 14 tesis si lo va a publicar si lo va a publicar Trota pero aquí en México no todavía no por ahora no pero tiene Trota ok para cuándo es el ensayo para cuándo para entregar a fin del curso la siguiente semana o sea no creo que se va no y acaba la siguiente semana las dos clases pero después el examen y después y les voy a dar el tiempo para bueno ¿quién expone hoy? ¿quién expone hoy? ¿nadie? ¿cuándo se va a dar el tiempo? la tesis que le traje y ya que estemos de vacaciones y tenga usted un tiempo lo podemos platicar por más que el menos? gracias gracias bueno mire les doy para la firma las últimas tres clases no traje para firmar así que me firman las tres últimas tenemos exponente o no tenemos parece que no tenemos a ver el última exposición fue sobre entonces hoy tocaba la semiótica no vino nadie a ver ¿quién tocaba? no hay nadie apuntado y después la siguiente opa la siguiente semana ya se confirmó que sí puede haber hija de Martínez bueno eso sobre los instrumentos no hay nadie ¿quién no ha expuesto que quiere poner ¿sí? bueno entonces la económica ¿sí? ¿cuál es la más fácil? es la que más hemos trabajado aunque falta después la epistemológica pero esa quizá la hacemos en común bueno si no la tenemos la semiótica pues podemos hacer un repaso a partir de preguntas o discusión porque la exposición como está en el libro dije era era pre-pragmática y con la pragmática hubiera significado abrir la problemática pero no lo quise escribir porque entonces ya era replantear toda la obra de nuevo y era bueno dejarlo como un testimonio histórico preguntas o mejor propuestas o reflexiones sobre ese tema de la creación de signos el instrumento si vale la palabra comunicativo por excelencia la lengua y el hecho de la comunicación la pragmática que fue el fruto de esa larga discusión con Apple que creo nos dio varias posibilidades para una nueva discusión en muchos jamás alguna intervención yo por ejemplo ahorita que usted estaba diciendo sobre el dinero creo que hay un capítulo en la contribución a la crítica a la economía política en Marx que habla sobre desahorización y creo que plantea el tema precisamente de cómo se hace la moneda como a partir de ahí para una acumulación ¿no? eso en la teoría del plusvalor más bien este cuando estaba hablando de el valor y para entrar en el tema entonces hace como que una pequeña introducción de la mercancía pero se enfoca más a hablar del dinero si el comienzo de los gruntes ahí discute con Marimón todo el tema del dinero yo no le había dado tanta importancia ahora voy a tener que volver a hablar más eso pero no es el tema este de la semiótica si no da mucho el tema pues podemos pasar a cualquier otro de paso he estado leyendo el libro de Agamben y como llegaste tarde pero estoy hablando de la crisis muy bueno un análisis sobre el uso en Agamben formidable muy interesante el uso y eso si nos acerca mucho al pensamiento originario porque los griegos también son de alguna manera muy emparentados con el pensamiento originario los griegos no son modernos ni europeos son un pensamiento arcaico todavía por eso Aristóteles tiene unas actitudes críticas muy interesantes de crítica a la modernidad por anticipado y entonces ahí hay relecturas creativas que hacer como la que hace Agamben en lo que él llama el uso del cuerpo que también le pasa un repensar a Foucault y ir un poco más allá y el Soussi de Suá en Foucault ese cuidado de si uy lo trabaja muchísimo porque distingue entre la cura o el Soussi en la cura y el uso y ahí en el uso hace muy interesantes reflexiones que se aproximan también al modo como los pueblos originarios usan las cosas y entonces nos serviría para tener un concepto muy distinto de uso Agamben en un libro que acaba de publicar y que me regaló aquí Bernardo sobre el uso del cuerpo que dice el octavo tomo de Homo Sacre y ya terminé la obra pero pero dice bueno la terminé porque simplemente no sigo trabajando porque podría seguir pero digo todo por terminar en realidad son ocho entradas al tema del Homo Sacre de Agamben pero muy sutil pero eso no tiene nada que ver bueno podríamos también usarlo para el uso del símbolo pero lástima si no tenemos exposición porque podemos tratar cualquier otro tema entonces debo decir que recién expuse un tema aquí está Omar también Gabriel otros sobre la filosofía de los pueblos originarios en el INA ¿no? y en realidad no traté el tema sino los presupuestos teóricos para plantear el asunto pero empieza a haber ciertas novedades para mí por lo menos y creo que vamos por un camino creador interesante pero ese es otro tema ¿qué discutimos? pues a mí me suena muy interesante la propuesta que casi al final del parábrafo sobre la semiótica propone que sea como liberación del signo el sintagma liberación del signo sugiere algo realmente interesante por ejemplo Scannone llega a hablar de la transmisión semántica que podemos recurrir a viejas narrativas o a viejos signos o símbolos pero de alguna manera transmitir su significado mientras la palabra o el cascarón siga siendo el mismo pero el contenido se ha transformado habla con requer de una transmisión semántica y un poco así ha procedido el pensamiento de la liberación recurre a conceptos a signos ya constituidos en parte por el pensamiento antiguo y de la modernidad de los cuales tiene que hacer uso para entrar pero sin embargo va comenzando a realizar lo que Scannone llama transgresión semántica pero cuando usted habla de una liberación del signo sugiere ya la posibilidad de crear otros signos que rompan totalmente con los anteriores eso me llama mucho la atención pudiera comentarnos algo más sobre y justamente hoy también hablando de la filosofía de los pueblos originarios tenemos un problema de lenguaje cómo expresar en el la lengua moderna castellano las experiencias de la sabiduría indígena para no contaminarlas del significado de la modernidad y entonces hay palabritas que podrían ser la misma y dar un equívoco completo lo cual supone neologismos o palabras antiguas pero con nuevo sentido que es un poco también a lo que se ve obligado Levinas al querer filosofar la experiencia semita que quizás nunca se había filosofado sino se había teologizado entonces hay que tener como un nuevo vocabulario para romper una traducción que dé demasiado motivo a una mala comprensión a veces es mejor una palabra rara destruida con una rayita en el medio que diga qué significa esto que leer algo que dice ya sé lo que significa pero al decir ya sé lo que significa pues se me oculta el nuevo significado que quiero indicar entonces Gabriel en algunas expresiones veo que empieza a construirse como nuevas categorías nuevas expresiones habría que continuar en esa línea para sí ahora de todas maneras toda nueva época rehace las lenguas y por eso hay una historia a la lengua entonces la lengua el miocid no es la lengua el castellano en la época que se hace la gramática castellana que justamente fue hecha en 1492 y Walter Miño lo dice muy interesante dice Nebrija terminó la primer gramática de la primer lengua moderna fue el castellano y se lo ofrece al rey de España diciéndole para constituir un gran reino es necesario tener mucha conciencia de una gran lengua y entonces le entregó la primer gramática castellana era una lengua que se ve imponer como lengua dominante y dominadora ¿no? pero va a empezar a significar algo muy distinto que el lenguaje que había surgido en la región de la Rioja de Castilla la Vieja allá por el siglo XI y XII con el Mio City y esta gente se transformó en la modernidad completamente entonces liberación semiótica son nuevos significados y estamos ahora en plena etapa tenemos que redefinir los grandes conceptos de la filosofía porque estamos en una nueva etapa de la historia y una nueva experiencia de la realidad entonces surgen necesariamente nuevas palabras necesariamente y de hecho aunque no lo propongamos empieza a tener ese sentido en Europa pero también de nosotros y tenemos que cuando se habla de biopolítica es un nuevo concepto que no tiene nada que ver con su etimología sino de otra manera si es por eso hablo subversión semiótica y creación de nueva lengua liberación semiótica pero eso es coherencia de aplicar las mismas categorías a todos los niveles ahora para tomar ese tema con respecto al que estaba sugiriendo y que hablaba recién con un compañero nunca había yo intentado plantear en la historia mundial coyunturas que dieron posibilidad al surgimiento de la crítica filosófica o la crítica de las sabidurías míticas llamadas religiones y entonces también esa crítica también es creación del lenguaje pero también es creación de una nueva ética una política una económica entonces este profesor de Heidenberg Ulrich Druckhoff que ha trabajado mucho con y ya les anuncié la otra clase y también estamos en la primera que di hoy me da la posibilidad de empezar a pensar en distintas culturas un momento de maduración sociopolítico en donde se produce un gran distanciamiento entre clases ricas y pobres pero originarias que no habían surgido antes en esas culturas a tal desproporción y en ese momento es que surge o el pensamiento filosófico o el pensamiento de lo que van a llamarse religiones universales como crítica a la acumulación de riqueza y entonces me pareció una hipótesis él lo hace con otros autores y una biografía muy grande en lo que Jasper llama la edad eje algo así que acontece en el siglo séptimo o octavo antes de la era común donde vivió Confucio Lao Tse Buda los primeros profetas de Israel y los presocráticos y entonces en todas estas culturas de la China la India Palestina y Grecia siglo séptimo octavo setecientos ochocientos de la era cristiana surgen esos pensamientos críticos de Confucio que vivió en el 500 y tanto el Lao Tse también contemporáneo el pensamiento también de la India sobre el ramanismo pero antes que él el tratamiento ya racional de los Panishat de Enric Veda y otros textos los profetas de Israel Amos y Osea que son de los primeros siglo octavo y Mileto Tales de Mileto siglo séptimo y interesante cosa dice Mileto fue la primer ciudad griega que acuña moneda no sé dónde sacó el dato pero hay que constatar Tales de Mileto de origen fenicio Tales y en una ciudad que era productora de mercenarios para el imperio persa se cumple perfectamente este modelo de que el emperador persa paga a los mercenarios griegos un salario en moneda acuñada y la moneda acuñada permite a los griegos que eran la primera fila del ejército persa multitudinario 300.000 soldados pero eran masas de gente que iban a la guerra porque los convocaba el emperador persa pero profesionales 20.000 griegos de primera fila que eran los que eran los los profesionales de la guerra y esto explica que es un mercenario vencido por Alejandro que en la vida de Alejandro se ve muy claro de como para Alejandro cuando enfrenta al emperador persa para él el peligro está en los mercenarios como derrotar a la primera fila después de lo cual se traje al imperio persa de un golpe porque no eran profesionales pero entonces esos soldados mercenarios que reciben moneda acuñada como salario producen ya un mercado y ese mercado es el que exige propiedad y propiedad privada de la tierra de los propios soldados al dejar de ser soldados y apropiarse y usar las monedas que tenían adquiriendo tierra con la tierra pero al mismo tiempo exige la posibilidad de pedir crédito poner al propio terreno en garantía y también pedir crédito cuando no he podido pagar las primeras deudas y entonces esto produce que cuando no puede pagar su deuda los terratenientes se van aprovechando y se van anexando la tierra de los campesinos que pierden la propiedad privada y si el crédito sigue aumentando hasta tienen que transformarse en esclavos entonces los esclavos no todos son de guerra sino esclavos económicos entonces en esas ciudades griegas igual que en Palestina igual que en el Valle del Indo igual que en la China surgieron grupos muy ricos acumulando dinero metálico apoyando al ejército del emperador correspondiente que garantiza la validez de la moneda porque es necesario que hay un estado que garantice el valor de la moneda y todo esto hace un síndrome de gran injusticia y entonces ahí donde surge Confucio la Océ los grandes y claro este Dukov trabaja con mucho cuidado el caso de Amos y de Oseas los primeros más antiguos profetas de Israel y es extraordinario yo mismo que he leído mucho no había visto hasta qué punto ellos están diciendo oh malditos aquellos que acumulan riqueza de la pobreza de los pobres que han perdido su terreno que han tenido que venderse como esclavos por crédito y la protesta de los pobres y los profetas critican y ahí nació el profetismo entre Mesopotamia y Egipto y algo muy parecido pasa en los primeros presocráticos entonces esta idea es muy interesante para las hipótesis en realidad todas fueron filosofías de liberación la filosofía de liberación uno que hace es recuperar el paradigma del origen de la filosofía y de las religiones universales que es la protesta de los ricos de los pobres contra los ricos y una gran injusticia esta es la hipótesis me viene anillo al dedo no sé si será verdadera pero me viene bien entonces hay una gran bibliografía estuve en Heidelberg dos días pero me pasé uno en la biblioteca de Ulrich y tenía una cosa así de bibliografía me los apunté todos los libros historia de la moneda la edad eje se está trabajando mucho esta temática en Europa ahora siglo XXI y en esta pregunta de origen de entonces aún el origen de las religiones universales también fue ese y justamente el origen del cristianismo del pensamiento islámico ya no se produce en la edad eje octavo siglo antes pero se produce muy posteriormente entonces lo de la edad eje no tiene tanta importancia para mí lo que tiene importancia es que una cultura tiene un ritmo propio y llega un momento en que empieza la estructuración de la explotación del pobre eso supone moneda propiedad privada crédito interés etcétera y cuando se da esos factores se producen crisis muy fuertes y en esas crisis es que surgen entonces los críticos y cuando uno analiza lo que dice el fundador del cristianismo pues está diciendo eso en todos su mensaje es ese un mensaje a los pobres contra los que acumulan y entonces viene un rico que ha acumulado dinero porque cobra los tributos y todo y le pregunta que hay que hacer para ganar el reino de Dios le dijo abandona tus riquezas y se fue muy triste porque no debería abandonar y en cambio otro que era un tal dejó la mitad de sus bienes lo repartió entre los pobres y lo siguió al fundador estar hablando justo de ese tema entonces empieza a analizar todos los textos y dijo pues después de tanto tiempo de estar leyendo esa es la coyuntura realmente de lo que plantea bien entro a los pobres malditos los ricos más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por la ventana que está junto a la puerta de las murallas que es una aguja pero no es la aguja esta para coser sino que es una ventana en forma tal que uno puede ver pero no puede pasar ni un niño entonces es más difícil que un camello pase por una de estas ventanas que un rico entre en el reino de los cielos es una crítica económica frontal ese es el origen y eso lo ven perfectamente Engels Kowski y Marx ven el mesianismo y el cristianismo primitivo entonces en esta post secularidad está justo el tema que plantearía entonces ya viene Walter Benjamin y todo lo que estamos haciendo pero es un nudito bueno para entender el asunto y ahí hay un lenguaje jurídico económico entonces es una ética muy política económica y la reivindicación primera de estas religiones universales también es política económica y textos como óseas justicia quiero y no sacrificio más claro no se puede decir justicia quiero y no tanto templo y tantos sacrificios y el fundador del cristianismo tira abajo los cambistas del templo habéis transformado mi casa de oración en una guarida de ladrones un tema económico entonces da la posibilidad de ubicar histórico mundialmente la crítica a la situación estructural de pobres y ricos y entonces en el capitalismo actual está fácil la cosa es filosofía de liberación es cuando la filosofía fue de liberación y cuando empezó a ser fetichista justificó a los sistemas invirtiendo su su crítica en fundamentación y legitimidad de los sistemas este un poquito y eso creó un nuevo lenguaje como como el que yo dije en mi clase que ya Hinkiel Amel tiene un texto sobre eso como lenguaje fue cambiada mire que notable lo repito el texto del padre nuestro por los años 60 los teólogos progresistas europeos cambiaron el texto del padre nuestro cuando dice el fundador del cristianismo perdóname mis deudas así como yo perdono mis deudores el texto dice deudas deudas que significa créditos y créditos que yo le pido que me perdone porque mi pecado ante Dios es infinito por lo tanto es imperdonable entonces te pido que me perdones como yo también perdono a mis deudores de mis créditos y entonces cambiaron y pusieron perdóname las ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden adulcoraron las palabras deuda y le sacaron su contexto económico y lo mataron eso también es nuevo lenguaje un lenguaje acomodaticio fetichista esto Frank Inkelame tiene un texto muy bueno sobre ese texto entonces no, no el asunto es deudor pero si Wall Street lee ese texto Wall Street o los judíos y los cristianos tienen que cerrar su adhesión a esa posición porque eso sí que van a perdonar las deudas y de ahí viene el San Anselmo que dijo primero la justicia y hay que pagar las deudas y luego el perdón pero entonces no tiene sentido perdonar después de hacer justicia si ya no hay deuda y de esta manera se hace una teología en el capital como dije el padre que ha sido ofendido por ser humano el ser humano contrae con Dios una deuda infinita porque Dios es infinito entonces no la puedo pagar entonces Dios envía a su hijo para que el hijo como es Dios pague la deuda infinita pero entonces es un Dios sacrificial que exige la muerte del hijo es un sadismo infinito es un Dios sádico que exige que aunque sea a través de la muerte se pague la deuda San Anselmo siglo XI entonces Hinklamer dice ahí empezó ya la justificación teológica del capitalismo hay que pagar la deuda aunque te mate y en cambio el fundador del cristianismo dijo yo te perdono el pecado y se agabó o si la deuda no se paga se perdona pero tuvieron que invertir eso para poder hacer el capital y eso lo hizo el calvinismo modificando también el deuteronomio que no permitía dar créditos con interés a los hermanos justamente como crítica a un sistema donde el crédito producía la pobreza y la esclavitud de los campesinos sin tierra entonces no se puede dar créditos y no hay intereses pero Calvino le dio vuelta al deuteronomio 5 y permitió que se dieran créditos y los jesuitas lo aceptaron y dijeron 5% pero con el 5% ya cobró forma de posibilidad el dar crédito a los hermanos y dar interés y entonces surgió la capacidad del capital financiero que es donde el círculo del capital se cierra y empieza a funcionar capital industrial comercial y financiero pero si no hay el financiero no hay capital y entonces esto es una crítica teológica la que permite el nacimiento del capitalismo esa es la la indicación de Jinkielama pero ahora se prueba mucho más con hechos históricos muy interesantes y hay de nuevo un lenguaje que descubre o descubre los temas otros temas liberación de los signos entonces y los poetas metafóricamente crean los neolenguajes y tienen capacidad de neologismos y en filosofía Subiri maneja magistralmente el castellano y crea nuevo lenguaje pero viene en castellano cuando dice por ejemplo la individualidad es tal cosa entonces se le llama la talidad de la cosa la talidad la cosa la talidad un concepto muy interesante igual que el de suyo es intraductible ninguna lengua puede traducir castellano en eso lo real es real de suyo pero no es en sí ni para sí sino de suyo que es más rico que los dos pero de cierta manera en sí y para sí pero independientemente del acto cognitivo lo real es real de suyo Subiri crea una cantidad de nuevas palabras bien bien castellanas verdadear la cosa verdadea significa se manifiesta a la actualidad cerebral de la realidad verdadear y entonces si fuéramos a usar todas las palabras que crea vemos que es un gran filósofo que innova la lengua porque descubre nuevos conceptos y eso lo hace el pueblo todos los días y qué decir en este intento de filosofía de los pueblos originarios vamos a tener que inventar muchas palabras muchas palabras y el mismo Agamem hablando del uso qué interesante se refiere a Spinoza porque en el hebreo hay expresiones muy parecidas entonces Spinoza da ejemplos de lo que quiere decir en hebreo pero por el castellano porque Spinoza es un judío sefardita que conoce el español y entonces dice mira esta persona está paseando y entonces es un paseante está complejo el concepto es un gerundio está paseante el sujeto está paseante qué significa está de paseo pero entonces empieza a trabajar el tema del uso del cuerpo a partir de una expresión que Spinoza que Spinoza mostrar en el hebreo pero a partir del castellano lo cual demuestra dos cosas primero que Spinoza pensaba en español también y como Descartes era alumno de los jesuitas españoles o así que los dos primeros filósofos modernos son alumnos de españoles quiere decir que España empieza la filosofía moderna no Francia ni Holanda ni nada de esto entonces paseante como yo uso mi cuerpo al decir es un paseante muy interesante es una una nueva expresión en cierta manera que la usamos en la vida cotidiana pero se transforma en una categoría filosófica y cuando escribí el primer tomo de la ética de la liberación allá en los 70 bueno era terrible el librito porque era pura rayita y puro neologismo y claro yo quería expresar de que no estaba diciendo lo que se dice con esas palabras era muy pesado después ya lo eliminé pero creo que eso era más conveniente por lo que la persona al ver una palabra rara tiene que fijar su atención y descubrir un concepto nuevo pero si uno usa el de siempre es más difícil entender que hay un concepto nuevo y eso es lo que le pasa a Levinas que usa lenguaje cotidiano muy fácil de leer pero no se entiende nada de lo que está diciendo mejor que fuera un lenguaje complicado como el de Heidegger que hace usar el cerebro para ver qué quiere decir este hombre por ejemplo en la traducción de Gauss aquí cuando usa la palabra cura me dio una vuelta en la cabeza qué quiere decir con la palabra cura la cura del ser y cuando me dicen preocupación lo entiendo mejor pero ya no me tengo que preocupar demasiado en saber lo que significa entonces mejor era cura porque era más desconcertante porque era realmente un neologismo y ahora Agamben distingue entre cura y jresis que es uso y yo ni me había imaginado esa esa posibilidad bueno pero yo estoy llenando el espacio vacío entonces cuando suerte la modernidad suerte en el siglo V con la caída de la ropa o en el siglo XI con San Anselmo ya vimos que se nace en el 4192 pero el origen como tal es con San Anselmo o con la caída de la forma occidental si yo uso la metáfora del feto y el nacimiento el capitalismo como racionalidad originaria surge en las ciudades europeas y si surge en el 11 12 y empieza a haber ya sentido de plusvalor y de salario y de acumulación en donde en las ciudades los maestros de los gremios ahí estaba el herrero trabajaba para hacer herraduras y de pronto viene un siervo que se ha huido del 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 feudo y llega a la ciudad y está como un pobre en el sentido de más y le dice al maestro bueno deme de comer y en fin ¿qué puedo hacer? bueno póngase a hacer herraduras que me lo han pedido los caballeros que van a las cruzadas al medio oriente tengo que darle 5.000 herraduras al señor feudal y no tengo quien me ayuda el aprendiz o el aprendiz era el primer obrero asalariado y ya el aprendiz le permitía que el señor herrero ya se fuera pero era todavía miembro de un gremio que se protegía que tenía sus signos el signo de los herreros era el martillo y como yo he dicho en la en la catedral de Freiburg que de paso se llama Freiburg ciudad libre con respecto a los feudos y entonces en uno de los vitrales hay un martillo era el gremio de los herreros y en otro hay una hoz el gremio de los agricultores en torno a la ciudad y ahí estaba la hoz y el martillo y dije esto viene de la edad media y la idea del partido comunista era unir al obrero industrial y al campesino y por eso la hoz y el martillo son los símbolos de los gremios ahí ya empezó a surgir el capitalismo pero era una acumulación insignificante de pequeñas ciudades que no acumulaban mucho cuando eso de pronto se transforma en la invasión de América y una cuantiosa cantidad de metal llega ahí empezó la acumulación en serio y entonces empezó el capitalismo entonces yo diría se gestó por el siglo X o X las ciudades efecto pero nació en 1492 ahí impacto y hay una acumulación enorme porque Europa multiplicó por más del doble su territorio en los pocos kilómetros que se en el siglo XVI los españoles lograron en México hasta Bolivia que era la América nuclear ahí eso tiene como dos millones de kilómetros no mucho pero Europa también tenía dos millones Francia Alemania la Europa latina o germánica que sí que dobló el territorio tuvo millones de indígenas empezaron a trabajar y tuvo gran acumulación de metales ahí empezó el capitalismo propiamente dicho mercantil pero ya con organización del trabajo nuevo plus valor absoluto nosotros llamamos lana al dinero ¿por qué? y porque a la indígena se le daba lana para que tejiera y a alimento entonces por alimento ella tejía la lana y la lana transformaba en el textil que después se vendía era un obraje esa india ya producía de alguna manera los valores y el salario era la lana pero no es dinero sino la lana entonces tiene mucha lana es dinero ahí ya en los obrajes pero con la acumulación fuerte cuando se produce la revolución industrial se multiplica al infinito porque ahora empiezan a producir con instrumentos justamente tecnológicos que permiten ir bajando el valor de la mercancía o es decir la proporción del salario en el valor de la mercancía va bajando la proporción del salario y va aumentando el plus valor pero ya no va a ser absoluto sino también relativo por la máquina la competencia y bueno todo está léanse las 16 tesis economía política y se evitan los tres tomos en los comentarios de Marx porque ahí en los tres tomos yo voy viendo cómo Marx descubre las cosas en el 16 tesis es yo explico cómo él describe las categorías que le costó tanto tiempo producirlas de paso hice comentarios a tu tesis que me parece buena muy bien sobre todo que es la primera exposición sobre las categorías de Proudhon que yo he leído porque mucha gente dice Proudhon escribió un libro y Marx lo criticó pero nadie se puso a ver qué categorías usa Proudhon en qué orden y en qué desorden y después la crítica de Marx que le dice justo no se ve el orden en las categorías y además no se explica como usted la explica lo único que claro tú sobre todo te centras en ver el método argumentativo y lógico de Marx pero no ves tanto las condiciones contextuales que le permiten a Marx hacer esa crítica a Proudhon es decir el pensamiento analítico tiene sus limitaciones porque uno ve más el método de su argumentación más que la explicación desde el contexto que es lo marxista del asunto pero una tesis muy buena sobre Proudhon que no hay muchas y que quizás es la primera por aquí sobre Proudhon está bueno pero justamente es tomar conciencia del mundo categorial y como Marx lo vio muy claro las categorías que muestra Proudhon lógicamente no son coherentes y además están mal definidas lo cual supone que él tiene ya muy claro que las categorías tienen que tener una lógica y hay que irlas definiendo de una manera muy clara pero en un tiempo que todavía no las tenía tan claras y le va a llevar desde la ideología alemana en el 45 o 46 hasta al menos 67 o es decir le va a llevar 20 años para aclararse su categoría pero ya se ve que había un programa de investigación categorial en Marx muy claro desde la crítica a Proudhon y se ve se ve muy claro que Proudhon descubre un tema pero no sabe tratarlo no es dialéctico hace saltos que es la crítica que le va a hacer a Adam, a Schmitt, a Ricardo, a todos muestran categorías o fenómenos pero no se ven orgánicamente expuestos y el capital en cambio es orgánicamente expuesto y las 16 es la exposición orgánica de todas las categorías ella una construcción nueva de Marx la que hago ahí distinta a los otros que era arqueológica cómo fue descubriendo las categorías mientras que ahora es cómo la describió ya positivamente yo estaba pensando quería preguntar pues sobre sobre la condición del mito las características que tiene el mito pues porque de algún modo la filosofía y la liberación intentan rescatar los mitos de la condición liberadora pero justo habría habría mitos que efectivamente además podemos cantar como una dimensión tan existida a lo largo de la historia más bien como mitos de dominación estoy pensando por ejemplo en esto que hemos estado también trabajando en el seminario de la firma que estamos trabajando en la noción de cuerpo y de SARS cómo está recuperando la noción de cuerpo no en tu sentido de tu pecado o de la materia enferma o mala que hay en el mundo sino al contrario y pensar por ejemplo en la resurrección como la descripción de la resurrección o el mito de la resurrección como se nos como se nos ha impuesto tiene un sentido que es un sentido más dominante pues no es la idea del sacrificio al menos como se entiende en gran medida la cultura mexicana la representación el símbolo del hijo de Dios en la cruz implica pues la visión de esta dominación este acto de amor pero un acto de amor que es sacrificial y en gran medida no este sentido que tiene como ese mito o ese símbolo ese sentido que se le ha dado pues sobre todo por la iglesia católica pareciera estar ocultando como otras formas de comprender el mismo y eso por ejemplo en estas otras interpretaciones que se han dado de la resurrección más bien como el nacimiento del hombre nuevo del ser humano nuevo de ser otro distinto del que se era antes como en un momento de liberación y pensaba ¿qué es lo que hace? porque pareciera que estamos frente a la modernidad pensando que hay una racionalidad mítica que no ha terminado que incluso la modernidad misma se ha construido se ha convertido pues o se describe a sí misma como un mito que era un poco lo que decía también Gabriel en el tiempo les pasaba pero en ese sentido si decimos bueno está siempre presente esa racionalidad mítica ¿cómo podríamos pensarla si esa racionalidad en realidad tiene ambos sentidos si puede dar un sentido dominador o un sentido liberador o un sentido en el inicio parecería que la racionalidad mítica en sí misma es liberadora porque nos libera de este discurso pues mucho más objetivo de la ciencia que es dominante pero también la propia racionalidad mítica tiene también su propia esfera pues de aplicación que puede ser de dominación y de opresión entonces como preguntar rastrear no solamente como recuperar o como pensar las dimensiones de sentido de los mitos sino como esto nos serviría también para hacer una caracterización de la interracionalidad mítica mira hace muchos años allá por el comienzo de los 70 ya Seferino croato que era un un gran hermeneute del pensamiento osemita pero muy técnico él decía hay un núcleo crítico pero también hay un núcleo dominadora muchas veces en los textos pero los núcleos fuertes críticos también manifiestan los criterios y el cómo se se los debe leer o decir que el propio mito encubre el desde dónde hay que mirar el mito y cuáles son los criterios de su interpretación tú dijiste bien la resurrección y yo te iba a decir fue invertido en Kant pero no en realidad Kant no habla de la resurrección sino la inmortalidad del alma en el bien absoluto o en el bien en la dialéctica del bien absoluto de la crítica a la razón práctica que casi siempre nadie lee la segunda parte de la crítica a la razón práctica se crean quedan con el imperativo que para Kant es una cosa primera pero lo que le interesa es la coincidencia la virtud y la felicidad que era en el bien absoluto y eso para demostrarlo él no toca la resurrección sino la inmortalidad que es muy distinto entonces tiene que demostrar la inmortalidad del alma lo cual no puede hacer pero lo plantea como hipótesis racional como y también tiene que demostrar la existencia de un Dios que paga al alma la virtud cumplida en esta tierra para que sea feliz en la otra lo cual es una pésima ética de la resignación o la inversión de un sentido ¿no? puede ser usado al revés pero paradójicamente no solo la resurrección sino solo la inmortalidad para su argumentación era más bien griego pero también la resurrección podría adormecer el sentido de la muerte en su trágica realidad bueno eso es el planteo de Enns Bloch en el principio de esperanza él dice ¿cuáles son los criterios de lectura de los mitos? y ¿desde dónde se los lee? entonces si esa hipótesis que yo indicaba sobre el origen del pensamiento crítico desde un contexto económico político fuera plausible al texto también hay que leerlo desde los dominados para entender lo que significa si yo lo veo desde los dominadores lo voy a invertir de inmediato y le voy a hacer cambiar el significado era como una vez que escuché yo pues había una misa de campaña del ejército en Argentina y salió en la radio entonces leyeron un texto de la madre del fundador del cristianismo que dice y tomó a los poderosos y los puso abajo y a los pobres y los puso arriba o decir una inversión subversiva es lo que dice la madre del fundador lo cual significa que la familia era crítica no solo el fundador mismo es un texto de subversión y lo estaban leyendo en público los militares en una misa ante millares de soldados digo ¿cómo pueden leer ese texto si le está pegando en la cabeza porque ellos están luchando matando a los pobres que se han levantado en la guerra sucia o es decir el texto ya no es comprendido por lo que dice sino su significación de legitimación del sistema es invertido o se toma otras partes de un texto en que si hay textos de dominación y están confundidos porque es un texto histórico que tiene muchas tradiciones contradictorias o sea no es lo mismo los que salen de un esclavo que los que ocupan la tierra prometida y matan a los cananeos son dos textos y Edward Said discutiendo con Michael Walser en Estados Unidos dijo usted los norteamericanos y los europeos leen el texto desde Josué pero nunca lo leen desde Moisés porque lo leen como dominación claro puede ser fetichizado pero el texto mismo está indicando como hay que leerlo desde los oprimidos en favor de los oprimidos es el núcleo lo demás es justificación del sistema es ambiguo es ambiguo y los dos son usados sí y a veces simultáneamente es inevitable yo creo que es lo ambiguo de la historia humana pero el crítico sabe donde está la cosa mira un poco los comentarios que hace el tercer tomo sobre el mito de Moisés muy bueno Ernst Bloch y en otro libro que se llama el ateísmo del cristianismo Ernst Bloch es más duro piensan que el fundador del cristianismo es ateo pero ateo en serio de todos los dioses pero yo creo que podría aún entrar en diálogo con Ernst Bloch pero ciertamente hay un aspecto del ateísmo del cristianismo de todos los fetiches y esa fue la clave de mi argumento para el islam cuando estuve en Marruecos no me resultó difícil decir el capital no es Dios no es cierto Dios es único ala es otro entonces yo soy ateo del capital y todos los que estaban ahí me dijeron de acuerdo y bueno cuando ya dijeron de acuerdo entonces yo dije ahora ya me lo permiten voy a hablarles de Marx que no le había hablado nada y digo si lo único que dice Marx que el capital no es Dios y nada más después la crítica de toda crítica es la crítica a la religión a cual los dioses terrestres no celestes porque la crítica del cielo es la crítica de la tierra y se me dicen que no hay más religión los dioses terrestres ya no son negados entonces el secularismo termina por adorar a los dioses terrestres y ya no los niega funciona el capital entonces es muy lógico el secularismo prefiero el post secularismo donde vuelve a descubrir como dioses los absolutos terrenales el capital y entonces estamos de vuelta de un largo proceso bueno lo capital y ahora quieren traducirlo al árabe las metáforas teológicas de Marx ya se los envié ¿por qué? porque dijeron ah entonces no es como nos contaron es otra cosa esa es la idea seferino seferino croato habla de ese tema y Michael Walser que es un judío bastante sionista en su libro El Éxodo en el prólogo dice y también me refiero a pensadores latinoamericanos como seferino croato puede decir que un comunitarista norteamericano judío se inspira en un pensador latinoamericano para escribir un libro sobre el Éxodo y entonces que el Egipto es una sociedad dominadora que hay esclavos pero desde ahí justifica dos experiencias la norteamericana con Washington y la sionista en Israel pero no descubre el tema palestino entonces viene Edward Said y le dice a Walser ajá usted entiende a Moisés desde el problema judío y que le parece desde el tema palestino y se armó ahí una pelea y yo mismo hablé con él cuando estuvo una vez dando una conferencia y yo en Harvard le dije yo le voy a preguntar a usted que pasa con los palestinos en Israel y Walser me dijo no me haga esa pregunta y dije bueno ya concedí y después estuvimos discutiendo pero es un sionista cerrado puede decir también ve un paradigma crítico y lo aplica a ciertos casos pero en otros ya no lo aplica y el mismo Levinas nunca descubrió el otro como palestino tampoco lo aplicó uno ve que no terminan los discursos lo interrumpen en un momento en que ya no quieren dar el paso crítico pero lo que decía Seferino es lo que a mí me ha llevado en la historia mundial debo descubrir quiénes son los oprimidos hoy y desde ahí empezar la deconstrucción de la política por eso una historia mundial de la política para descubrir el lugar desde dónde y a su vez con qué categoría hacer esa política es el segundo paso y los dos se expresan se pueden expresar en mitos o el fruto hermenéutico es ya un lenguaje más filosófico pero más unívoco que es necesario rehacer en otra etapa histórica en cambio el mito simbólico se puede ser releído y cobrar otro sentido en la historia es lo que dice Ricoeur el mito tiene la ventaja de tener relecturas mientras que el enunciado unívoco es para una época claro lo puedo tomar para después aplicar a otra época pero tengo que hacer un camino diferente por ejemplo Kant habla de que hay un voluntarismo ético ¿quién? Kant habla de que hay un voluntarismo ético y como dice usted no lo dice refiriéndose a una cuestión así como de sacrificio como de sacrificarse para constituirse en un gran hombre la cuestión de la inmortalidad pero por ejemplo Marx cuando hace un comentario él habla de eudodemonismo como la cuestión no de una de un sacrificio sino como la capacidad de poder hacer feliz a otros hombres sí ahora eso del voluntarismo en Kant no sé cómo no 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 veo el voluntarismo en Kant es un racionalista abstracto sí pero este como que él trata de dar a entender cuando habla precisamente de la inmortalidad él como que quiere dar a entender que es un una una especie como de práctica convencida a a constituirlo ¿no? a constituirse pero yo como así lo entiendo como que él lo está diciendo de que el sujeto sí puede llegar a lograrlo pero que va a ser una cuestión como que puramente individual o sea mira en mi primer tomo la política de liberación toco Kant pero el cuarto Kant el Kant después la crítica del juicio y entonces ahí Kant explica mejor qué son los postulados entonces no es un voluntarismo es más bien una razón hipotética que plantea un postulado y dice la perfección sería la coincidencia de la virtud con la felicidad y se podría realizar como postulado si el alma fuera inmortal si Dios fuera un juez que diera al alma la felicidad que no tuvo en esta tierra y funciona como un postulado de la razón práctica en donde da un sentido pero da un sentido realmente nefasto porque con lo cual justifica la infelicidad del virtuoso en esta vida y yo le agrego quién puede ser infeliz y sin embargo virtuoso no el capitalista que acumula bienes porque es virtuoso en principio si cumple con la moral burguesa pero además feliz porque tiene el plusvalor y con lo cual se hace una gran casa blanca y come y la pasa bien no necesita el cielo para que haya coincidencia entre la virtud y la felicidad el que no coincide la virtud con la felicidad es el obrero porque como produce más que lo que le pagan eso que no le pagan es infelicidad entonces Kant está dando justo como hipótesis como un postulado que el pobre obrero que sufre que no se preocupe porque ya lo va a recibir en la otra vida es nefasto pero no es voluntarismo es una argumentación hipotética que fundamenta a la burguesía y calma la infelicidad del infeliz que es el obrero que recibe un salario injusto esa es mi interpretación que algunos kantianos se me enojan porque dicen que es muy superficial pero es después de muchas vueltas cuando veamos la la destrucción de la historia de la ética en un seminario van a ver hasta que punto he trabajado Kant lo he trabajado con microscopio a la manera que he trabajado Marx y cuando llegué al final me di un susto pero porque era una visión crítica pero está muy elaborado Kant está muy elaborado y la sutileza de su legitimación a la burguesía está muy encubierta dentro de mucha precisión a la que nadie llega porque se quedan como con Hobbes en los dos primeros libros y no el estado cristiano y el estado del demonio y el estado demoníaco es el estado democrático para Hobbes es terrible Hobbes y lo mismo Kant el Kant definitivo nadie llega porque el quien lee la dialéctica es la razón práctica nadie es la segunda parte y más extensa que la primera pero todos se quedan en los comentarios en las primeras páginas y lo mismo le pasa a Marx se quedan en los tres o dos primeros capítulos de primer tomo y después lo demás ya nunca lo lee porque es muy larga la obra y entonces tampoco saben lo que dijo aunque le den mucha vuelta al valor de uso y valor de cambio eso es el comienzo del asunto de ahí no puedo sacar todo acá a Marx en fin crítica Juan José para volver al tema el problema de la migración del signo voy a partir de las tres primeras líneas que usted dice aquí en la página ¿qué página? 195 95 195 4.2 de la migración del signo dice usted una seméntrica de la migración debe describir el proceso del pasaje de un sistema vigente de signos a un nuevo orden surgido por la subsunción del antiguo orden y usted hace tiempo recordaba a Medrija el primer autor del primer diccionario que no sabe de la lengua hispana sino de una lengua moderna o sea es romana y en esta carta que le escribe al rey que usted recordaba dice explícitamente en Medrija que un diccionario o la unificación de una lengua muy bien estructurada permite no solamente estructurar un país sino dice explícitamente un imperio sí pero aparte el imperio permite dominar bien a sus súbditos o sea someterlos o sea no en las entonces a partir de esta intencionalidad se desarrollan las lenguas modernas o romances que ahora sabemos ya por despliegue es lo que dicen los historiadores de las lenguas hay lenguas cuyo contenido último es la dominación hay lenguas cuyo contenido último es la contemplación hay lenguas cuyo contenido último y así sucesivamente ¿no? entonces estamos en el mundo moderno hemos nacido al interior hemos sido formados estamos constituidos por una estructura sí sígnica simbónica etcétera etcétera cuya estructura es de dominación que las lenguas modernas y queremos hacer el tránsito hacia una estructura de la liberación de una forma de dominación entonces visto desde la perspectiva de las estructuras originarias ¿no? el extremo la otra cara de la medalla sería que para viernes en el sentido seguir utilizando las lenguas modernas o romances entonces tenemos que volver a nuestras lenguas ¿no? entonces una apropiación inicial ¿no? empieza a mostrar muchos elementos a partir de los cuales se podría hacer esa evaluación crítica ¿no? por ejemplo LENCERS 2 muestra varias veces por muchos ejemplos como es que en las lenguas mayas por ejemplo no existen palabras para mejor o peor o superior o inferior sino para palabras que o tienden al centro o al equilibrio pues no o sea digamos tienen una intencionalidad distinta ¿no? o sea el contenido del chip y un poquito hace rato cuando usted estaba haciendo este esta rememoración histórica del contenido de las lenguas y el momento clásico constitutivo digamos de los sistemas de dominación a partir de la moneda usted decía que pensamiento crítico surge en estos momentos en los cuales se empieza a aparecer las consecuencias de una forma de desigual o de dominio digamos ricos y pobres entonces supuestamente la narga la pena o que en los pueblos originarios no ha existido este pensamiento crítico a ver ¿sí? 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 eso parecía un complot ¿no? bueno supuestamente no ha existido pensamiento crítico entonces ahora surge la sospecha ¿no? es posible que este tipo de desiguales de dominio que existía en occidente no existía o no existía o si estaba en proceso de aparición este tipo de procesos de dominación digamos como en el caso de los aztecas y los mayas de los quechos y los aimars donde estaba empezando a ver pero digamos no eran comparables y por eso es que no había dado lugar a la aparición de este tipo de palabras al cual digamos se podría pensar críticamente desiguales de dominio bueno entonces ahora ¿qué hacemos? el problema sería el siguiente los pensadores duros digamos de los pueblos originarios dicen el español o cualquier lengua de romance no, no sirve se hay que dejar de hablar en esos idiomas lo que tenemos que hacer es recuperar o volver a nuestras lenguas originales y hay ese tipo de intentos pero hay el siguiente problema la recuperación de los lenguas originales normalmente se los está haciendo con lingüística moderna con estructura de reflexión simbólica gramatical etcétera etcétera moderna y empiezan a aparecer estos por decir digamos en las lenguas modernas hay la palabra hombre mujer es patriarcal que estoy inventando en las lenguas originales igual hay también para hombre mujer igual también había patriarcal empiezan a aparecer ese tipo de problemas lo cual muestra cómo es que el problema no atraviesa por la creación o la recuperación de palabras usted ponía el ejemplo de Heidegger que este es un ejemplo digamos más o menos paradigmático en el sentido de que la producción de un nuevo lenguaje implica en el caso de la filosofía pensar en el sentido en el cual más o menos está pensando el filósofo la caricatura con lo que pasa con en las ciencias de la comunicación el liceo Verón por ejemplo muestra cómo es que casi cada nada aparece una nueva corriente teórica con una nueva estructura simbólica en la cual cuando las rogas generaciones están intentando de crear propias ya aparece otra ya aparece otra y así sucesivamente entonces digamos no hay forma de comunicación no hay forma de diálogo etc. ¿a qué voy con todo esto? ya sabemos que el problema o ya empezamos a sospechar que el problema de hacer la transición o la liberación de un sistema de lenguajes de dominación hacia un sistema de lenguajes o simbólico o simiótico de la liberación no implica por la creación de palabritas nuevas o por decir conceptitos nuevos o categorías nuevas sino de una nueva forma de comprensión a partir de lo que en el último en la última línea dice usted la subsunción de la liberación de orden en este caso digamos cómo podemos apropiarnos o cómo podemos subsubir digamos lo posible pertinente de la lengua moderna ¿no? este en la futura lengua de la liberación en las cuales digamos esté excluida la posibilidad no solamente de empezar sino de desarrollar por ejemplo las relaciones de dominación o sea el problema ya tenemos el diagnóstico de las lenguas para la dominación ¿no? que es aquello que no hay que asumir y continuar ahora ¿cómo hacemos el tránsito hacia otro? ese sería el problema ¿no? digamos en el caso mío por decirlo yo estoy estructurado en lengua en el formato moderna ¿no? que haga el pasaje a las lenguas originales tan difícil en cambio las nuevas generaciones sí tienen esa posibilidad ¿no? entonces bueno ¿qué hacemos? bueno tú has dicho tú has dicho el cambio de comprensión del mundo es el cambio de la lengua como totalidad en la cual aparecen nuevas palabras o las antiguas cobran nuevos sentidos pero sí estoy de acuerdo y si no lo dije había que decirlo es la nueva comprensión del mundo que es como totalidad ontológica que es lo que me hace que las palabras que usaba ya no signifiquen lo que antes significaba y por supuesto cuando yo asumo un mundo desde su lengua entiendo entiendo cosas que no podía de la otra manera el asunto es cómo expresarlas en la otra lengua porque tenemos que después expresar la experiencia de un mundo en otro mundo y en otra lengua y eso es parte del diálogo y también lo que Bola Ventura llama traducción pero la traducción de una lengua originaria al español crea todo un problema porque no podemos usar simplemente las palabras existentes sino que por ahí vamos a tener que crear nuevas palabras para expresar otro mundo y eso se va a hacer con el tiempo y de a poco no creo que se pueda hacer muy rápido tampoco exige una dos tres generaciones de gente que conozca las dos lenguas y que pueda hacerlo adecuadamente cuando los veo a los árabes digo bueno ellos tienen una ventaja enorme porque cuando yo veo un especialista en filosofía árabe estudió esa lengua en su colegio todos pero además también estudiaron lenguas modernas y su filosofía tradicional ya es filosofía y entonces hay que repensarla pero es mucho más fácil nosotros nosotros en cambio tenemos que todavía formular ciertos elementos de la experiencia tradicional para desarrollarlas desde su lengua y su experiencia para después poderla pensar traducida y se nos complica más la cosa pero yo creo que eso es enormemente creador y la única manera va a ser que gente que mamó la lengua como lengua como lengua originaria materna pues logre la formación filosófica moderna y haga el proceso creativo y para eso tenemos que ayudar pero como yo digo yo llego tarde pero no la nueva generación pero toda esa nueva generación está muy incipiente y hay muy pocas personas que lo hagan porque no es fácil a un indígena formarse filosóficamente bien en otro mundo como el moderno y poder analógicamente desde ahí reformular desde su propia experiencia su sabiduría y luego traducirla es una tarea que va a llevar tiempo pero muy importante porque nos permite que conozcamos nuevas experiencias fundamentales para la crítica de la modernidad y para la construcción de la nueva alternativa más allá de la modernidad muy importante pero tenemos tiempo generaciones no es instantáneo creo y tiene razón no son palabras son comprensión del mundo pero aún hay que descubrir cómo decir de manera calificada donde los mismos pueblos originarios se sientan expresados pero a un nivel técnico que sea traducible a la filosofía profesional entonces son dos tareas simultáneas no fáciles pero están enfrentados a eso todas las culturas del sur unas con más ventaja y otras con menos más ventaja digo yo las que ya han hecho a camino cuando uno lee a los japoneses hablar de el tema de la nada en el pensamiento japonés no es un nihilismo de nuestra manera es algo distinto y uno ve que ahí ya hay mucho hay dos siglos de tradición filosófica y también ya que se traduce con neologismos en el pensamiento alemán por ejemplo con el cual los japoneses hicieron allá en una fecha determinable 1868 el emperador japonés adoptó Alemania como el país patternship como el país con el que iba a dialogar la modernización del Japón no con Estados Unidos ni Inglaterra ni Francia con Alemania y por qué bueno hay motivos pero ya no más China entonces fue una decisión de Estado de adoptar la cultura alemana de paso el ejército alemán y de paso la tecnología alemana y de ahí que la alianza Hitler con Hirohito y todo no era una cosa de una guerra había sido ya previa eligieron Alemania yo pienso porque no era el imperio inglés y era un país secundario de Europa pero muy avanzado con algunas características semejantes a los japoneses su disciplina su tradicionalidad su profundidad filosófica cuasi ontológica mística muchas cosas que los llevó a estar cómodos con los alemanes y por eso que la primera recepción de Heidegger casi se hace en el Japón entonces ahí hubo una intención de adopción pero es interesante los japoneses no tienen ideologismo ni chinos ni franceses ni ingleses ni alemanes no hay ideologismo todo parte de las raíces japonesas en la lengua habría que ver qué pasó en Japón y cómo de alguna manera revivimos esa experiencia dos comentarios uno de los efectos de la globalización y es inevitable es la intertextualidad que va a venir a hacer este tipo de trabajos donde se van a seguir traduciendo de una lengua a otra y me viene a la mente un buen ejemplo es un prólogo de Biblio Portilla y la traducción está hecha por su alumno digamos uno de sus mejores alumnos Patrick Johansson una obra del teatro del absurdo de Samuel Benke esperando a Godot está traducida directamente del francés al náhuatl y no pichi a Godot se llama y pues eso por ejemplo me parece un gran esfuerzo de llevar un tipo de comprensión que de por sí es diferente y con esto voy a mi siguiente comentario el arte tiene un tipo de comprensión diferente muy parecido a lo mítico porque ya no es la razón cotidiana rígida que tenemos que utilizar para pensar otras cosas sino que trata de salvar algo más que tiene que ver con lo absurdo y quería abundar en el comentario por eso de la compañera acerca de los mitos los mitos no trata nada más de la opresión o de querer controlar a los demás me viene a la mente uno de los mitos de los mongoles acerca de los lobos para ellos es un poco sumamente sagrado el crear mitos sobre lo que está alrededor les permite armonizar y entender qué es lo que está sucediendo y por qué los lobos no son malos porque vengan y ataquen al rebaño de ovejas sino que tienen un equilibrio muy suficio en donde si por ejemplo se quedan con toda su comida de casas de los lobos entonces los lobos van a atacar sus rebaños y lo mismo si se acaban las gacelas los nómadas de Mongolia entonces ellos crean el mito del lobo azul es el que los va guiando a través de las tierras de Mongolia para encontrar cierta equilibrio en la naturaleza y cómo intervenir en ella y creo que el animismo en general de eso se trata lo mismo pasa con las tribus y los pueblos de aquí de América y de América del Norte utilizaban mucho ese sentido del poder de los animales para poder entender y adquirirlos a través de plantas de poder por ejemplo de vasca y otras y es de poder adquirir cierto conocimiento acerca de lo que hacen o de los beneficios médicos y entonces aquí va la otra cuestión los mitos tienen un potencial de curativo porque cubren las exigencias del inconsciente o sea que no es necesario racionalizarlo y al contrario tienen los elementos que se necesitan la metáfora la metonimia en donde se pueden desplazar y se pueden acomodar los símbolos según el momento histórico en el que se dieron y eso es la otra parte importante que el alter y la mismicidad se crean según el tiempo en el que se está viviendo en un pueblo no es el mismo alter de hace dos mil años para un pueblo norteamericano que en el de hoy en día que puede hacer por ejemplo la mujer o el inmigrante y antes tenía que ver con otros entonces esa misma creación de lo que es el alter la otredad y lo que es el mismo va conectado con con la época ha dicho muchas cosas si Inmoló Inmoló o Inchoaz Inmoló Inchoaz No, no Inmoló Inmoló o Moloj Moloj Inmoló Inchoaz ¿Qué está diciendo? el dios de los fenicios Moloj pero no entiendo lo que dice Inmoló Bueno, es que es la frase Una vez me hizo que decía que había que Inmoló Inchoaz alguna vez decía que la frase de Inmoló Inchoaz tendría que cambiar por Inmol Inchoaz Ah, sí Antes en la mitológica me preguntaba si sería tendría sentido decir Inmoló o Inmoló Inchoaz A ver explícate Inmoló 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 Es que no sé si era un dios un dios un dios que decía Sí el hijo de Dios ¿Y en qué consiste la pregunta? Ah, que bueno si tiene sentido la frase vamos a decir que el dios o sea es por ponerle el rostro al dios americano es decir que decir que en cada punto es una frase que podría un tan amigo quizás no sé pero si yo digo ¿de qué dios están hablando? entonces quizás ya proponería el sentido de la realidad Bueno sigo sin entender lo que dice pero después me voy a ir a más a ver tú y después allá un poco volviendo a lo que dice el Bernardo y Juan José un poco lo que dice el Bernardo y Juan José que de pronto se habla de un nuevo lenguaje pero que se ha sumergido en este y yo no sé hasta dónde todo lenguaje es dominación o sea como si fuera como un bloque todo es decir el español entonces ya es una lengua opresiva así como el bloque todo me parece que es demasiado porque el propio estamos hablando del propio libro que nos ve en liberaciones escritas en español y nos da elementos para liberarlos me parece que no ahora que todas las lenguas indígenas no estén dentro no sean que sean liberadoras o que no sean dominadoras tampoco entre los aztecas y los mayas solamente la élite aprendía la escritura y todos los demás pobladores no podían acceder a ese tipo de conocimiento evidentemente si hay también un lenguaje o una estructura dominadora imperial y que no llega lideradamente a los pueblos y otros también van a generar su propia resistencia en sus propias maneras de hablar van a generar su propia resistencia entonces eso por un lado por el otro lado me parece que también me parece peligroso a mí o será que así lo consigo ¿verdad? de que nos perdemos a veces en hacer un tipo de filosofía que solamente está buscando nuevos conceptos y que son necesarios yo no digo que no o sea es necesario eso pero a veces creo que la filosofía de liberación tendría que ir más allá de un mero academicismo de búsqueda de conceptos y que de pronto la filosofía de liberación debería de estar más encaminada en un lenguaje de actos de un lenguaje en el cual se puede hablar incluso en el silencio pero hablando con actos y que después de ahí se puede ya llegar a cierto tipo de conceptos estoy pensando cuando en ciertas comunidades en la montaña uno llega a comprender que es el comunismo y no es el comunismo que se dice en los salones de clase ahí en la comunidad con unas cuantas tazas de café y con poco pan y de pronto compartirlo uno dice esto es el comunismo y no tiene nada que ver con todo lo que se dice en los salones de clase de las universidades no sé si con nada a veces están bien desligados y a veces siento que estamos hablando y nos vamos por esa línea de mejor estudiamos filosóficamente conceptos que es válido y que es necesario y que hay que hacerlo pero desligamos la parte política fuerte que tendría que tener este tipo de filosofía bien quizás estoy errado eso es lo que veo para los compañeros que de pronto está bien yo lo soy digo si está bueno la palabra que no se quiere pero qué pasa con la gente que está allí en los pueblos originarios padeciendo el sistema político económico de manera fuerte bueno lo que está diciendo es que hay que vivir la experiencia comunitaria y otra cosa es decirla pero la tarea de la filosofía es claro que viviendo la experiencia lograr a formularla porque eso es muy importante para muchas cosas por ejemplo para la educación de las nuevas generaciones para la reproducción de un sistema crítico para poder llevarlo después a instituciones políticas para muchas cosas y como resistencia también a un pensamiento teórico que aplasta quiere decir que quedarse en el puro concepto no pero la experiencia debe ser formulada como teoría sino también se puede perder y sobre todo pedagógicamente no se puede reproducir ayer estaba con una venezolana del ministerio de economía le decía mis 20 y 13 cómo están funcionando en Venezuela me dice oh ya va que no sé por qué edición y el otro día en una feria de libros se agotó inmediato me dijo ah bueno por lo menos alguien la está leyendo porque está recibiendo el efecto las dos cosas hay que hacer teoría es nuestra función y si no la hacemos nosotros no la hace nadie y hay que hacer la experiencia para poder hacer el concepto eso lo pueden hacer todos Platón decía la virtud política es de todos pero claro el expresar lo político es de algunos y esa es nuestra responsabilidad por eso tenemos que hacer la experiencia pero también el intento de hacer una política una economía una filosofía que pueda enseñarse que pueda gestar una generación de líderes con autoconciencia de sus propias tradiciones que a veces justamente son relatos míticos que los cuentan entre ellos porque no se anima a decirlos en la cultura moderna o los extranjeros porque saben que no le van a dar importancia o lo van a despreciar pero es porque ellos mismos todavía no han logrado expresarlo de una manera donde ya saben que lo que dice es importante y quizás más que lo que está escuchando como no han logrado ese paso tiene inconscientemente todavía una especie de complejo en que esto es válido para ellos pero los otros bueno sigan con sus cosas no hay que lograr traducirlo y hay que mostrar la importancia que para los otros tiene lo nuestro y poder decirlo con claridad aunque con otro significado y sabiendo que hay cosas que no van a entender pero que no nos entiendan cuando lleguemos a lo inexpresable pero no dejemos de expresar todavía lo expresable función y después con respecto a la lengua bueno Carlos Lengen nos dice hay lenguas negativas que no tienen acusativos sino que todos son sujetos son lenguas intersubjetivas mucho más poderosas en las lenguas indoeuropeas habría que leer Bonaviste y lo que hacen los diccionarios etimológicos si constituyen la naturaleza más como objeto y por eso hay acusativos y entonces yo compro el micrófono y el micrófono no es que yo compro el micrófono que está siendo comprado o que se está vendiendo el micrófono hay lenguas que son más comunitarias que son más posibles de entender experiencias que otras lenguas no tienen y de ahí un enriquecimiento posible pero como tal la lengua es ambigua como toda institución usada para la liberación o para la dominación pero algunas tienen más de expresar mejor la liberación y las lenguas indoeuropeas es posible por la milenaria presencia de ciertos tipos de dominación que eso ha contaminado la lengua en el eros el género en la raza en todas las dimensiones humanas hay una especie de dominación el sol es masculino la luna es femenina la femenina no tiene que ver con el agua tiene que ver con la agricultura el sol tiene que ver con la energía generadora pero también con el guerrero y con el nómade que domina la agrícola aún en los mitos entonces ya los mitos a veces son patriarcales también y aún entre los indígenas aunque a veces se habla de el padre y la madre el abuelo y la abuela pero en alemán por ejemplo extrañamente el sol es femenino y la luna es masculino es el luna y la sol porque lo femenino es el sol bueno eso quizás a experiencias de los pueblos germánicos en Bosch de otra especialidad y le dieron más importancia casi en la luna que el propio sol entonces en las lenguas expresan sí cierta dominación y hay que depurarlas de ella y lo vamos haciendo también con el patriarcal de la lengua supone hablar del ser humano y no del varón y el hombre y muchos pequeños detalles que nos hace atentos el lenguaje que se está recreando ante nuestros ojos es decir no vamos a decir el negro sino el afro como decía Fox entonces esa esa falta de sensibilidad pues supone también dominación pero son problemas a plantear estamos terminando ah tú también bueno era una lengua de los dominadores y en tanto de los dominadores inevitablemente debe ir teniendo expresiones dominadoras y lo que pasa que las lenguas llamadas más universales que comprenden muchas culturas que va subsumiendo se hace lengua dominadora y porque muchas veces la lengua del estado entonces cuando uno va a congada en los pireneos españoles y uno dice al español dice ¿dónde sacaste la lengua? no existe el español existe el castellano que nos dominó nosotros los vascos ah perdón y va a Inglaterra y dice en en Escocia el inglés pero en realidad estás hablando la lengua del Reino Unido pero el escocés es otra lengua que el inglés y no vale en Escocia entonces claro la lengua se contamina de las estructuras históricas un comentario que decía Gabriel que además va llegando de Chiapas que ha sido muy activamente su comentario yo creo que en el aspecto descriptivo de la filosofía la formación de nuevos conceptos o la invención de nuevos términos que puedan explicar lo real a través del análisis siempre será pertinente pero en el aspecto prescriptivo cuando se hace una ética cuando se hace una política y que tiene un aspecto normativo ahí es donde la participación política no puede ser suplida por nada creo yo porque se correría el riesgo de proponer algo que no solucione como la política es factiblemente o factualmente o sea en el primer aspecto no habría un problema más que de cuestión metodológica lógica pero en el segundo en el perspectivo si no hay militancia sería difícil eso porque quizás solamente se toma la historia por ejemplo el análisis de movimientos históricos pero para nuevos problemas estar lejos de los aspectos nuevos comunitarios que están surgiendo sería muy difícil la prescripción pero de todas maneras aún para el análisis la experiencia el punto de partida cuando yo escuché los que mandan mandan obedeciendo o evo morales se trata de un poder obedencial este concepto está fuerte está en contra de todo el pensamiento moderno y lo tomé como punto de partida de una descripción filosófica partía ya de la realidad nuestra y me enfrenté un poco como hizo Marx en las teorías del plusvalor Marx había descubierto el plusvalor y después empezó a decir a ver Petit cómo plantea el tema de la ganancia y el plusvalor y va descubriendo y después cómo lo hacen los fisiócratas y va repasando todo y eso se creyó que era la cuarta parte del capital una historia del tema no, nada que ver más lo que decía era compulsar su descubrimiento conceptual en toda la historia del capitalismo bueno yo tomo poder obediencial como una hipótesis y la empiezo a ver a ver qué pasa con Hobbes no y con Weber de pronto me quedo admirado es justo la formulación contraria pero con los términos el poder es dominación legítima antiobediente digo hacha lo que no había pensado entonces uno puede ir proponiendo un concepto pero que parte de una experiencia y que corrobora la experiencia y le da más fuerza y ahora sí dice nosotros tenemos tal las consecuencias que se sacan a todos los niveles por eso que la alternativa política que viene no podemos fabricar la priori tenemos que ir viendo las experiencias que se van haciendo y cuáles se van a ir de todas maneras todas van a ser nuevos tipos de participación para mí eso es la base y cuando sean más orgánicas y más eficaces y más participativas van a ir abriéndose el camino pero a priori no podemos saber cuál es entonces la praxis y la teoría pero lo único que ahora la praxis no es individual es la praxis comunitaria y de ahí es muy buena la tesis de Alicia sobre la justicia comunitaria porque es a partir de las experiencias que ellos hacen que nosotros podemos tener un concepto concepto que habrá que debatir con ellos que vean ellos y les expresa lo que ellos piensan y la corregirán y entonces saldrán y luego ya entonces les servirá porque dirán nuestra justicia es distinta que la justicia moderna a ABC entonces habrá una descripción que se hace prescriptiva en fin eso es la filosofía nada menos y nada más porque tiene un fruto concreto en la historia claro que lo tiene y en este momento yo estoy tocando así con mis manos como estas cosas están diviniendo reales y ahora ya no preguntamos la hora ahora empezamos a dar la hora ya no decimos que son las seis así que termina la clase bueno muy bien seguimos vamos a ver la clase